¡Suscríbete al canal! A mí me han ayudado mucho en mi carrera humorística a hacer ruiditos y cosas. De hecho, por ejemplo, los espectáculos soy muy de meter efectitos. Desde aquella cosa que se hizo muy viral, entonces no se usaba viral, aquello de la cafetera de... Cuando iba cantándose la leche. Sí, alerta de fusión. No, 14, para ahondar en el estrato en el que te esté hablando. Yo hacía, además, cafeteatro con otros dos socios y éramos muy rollo y llana antes de que se hiciese popular. Hacíamos pantomima con sonidos. Entonces, era una cosa muy... Realmente, el grupo que nos había inspirado era, bueno, parte Tricicla y en parte Drambacus. Que el usarlo, de repente hacíamos cosas que estábamos nadando y venía un tiburón y hacías toda la secuencia de tiburón. Y hacías una cosa de guerra, hacías el helicóptero. Y aquel trabajo después me vino muy bien para cuando yo empecé a hacer mis shows en solitario. O sea, hacíais... Uno se hacían los sonidos y otros se hacían la mímica de esos sonidos. No, lo hacíamos a la vez. A la vez. Estabas nadando y hacías el... Y vas haciendo el ruido del agua mientras hacía... Y a la bromita, iban mezclando. Éramos tres. Uno se encargaba de los medios, otro de los graves, otro de los agudos. Y la verdad es que sorprendía mucho porque no usábamos prácticamente texto o ninguno. Era todo pantomima corporal y sumado a los efectos. Llamaba mucho la atención en el cafeteatro. También te permitía irte al extranjero. Claro, porque así no tenías un lenguaje y no... Claro, podías ir a festivales en el extranjero. Como no he dicho de qué estoy hablando, es que es una compañía de teatro que yo tenía. Que sigo teniendo. De hecho, es la misma nominación la de mi productora. Y era con dos socios que se llaman Pepe Catalán y Fernando Jiménez, que ahora están retirados. Dos magníficos cómicos que he perdido este país. Y te estoy hablando, años 88, 89, 90, por ahí más o menos. O sea, ¿cuántos años tenías tú cuando montaste? 50 años. Yo empecé a trabajar de hacer humor con 14. Empecé a actuar con 14. Claro. Esto es una cosa... Pero esto es una cosa... Esto... Pero no me guste, pero esto es una cosa que ya tiene un tiempo. Pero hacer humor... ¿En qué sentido? ¿Hacer obras de teatro de humor? ¿O empezar a hacer algo que fuera un germen de stand-up? Hacíamos humor puro y yo hacía stand-up. O sea, yo tenía mis... Me escribía mis textos. Realmente, yo descubrí el stand-up por una serie y por las películas americanas. Una serie de fama. Había un personaje que se llama Dania Matulo y hacía stand-up comedy. Entonces, aquello me llamó la atención. Un tío que contaba sus miserias y demás. Y empecé a verlo más en el cine americano. Y vi, de hecho, una película que fue la que me abrió este mundo, que es Punchline. Claro. Con Tom Hounds de protagonista. Es la biblia de esto. Tal cual. Y la verdad es que me empezó a gustar y empecé a escribir mis mierdas. Y a raíz de ahí, por circunstancias, me vi haciéndolas, pues... En parte, la verdad es que era por las copas, por ligar, por llamar la atención. Pero empezó a funcionar. Empezaron a pagarme. Lo que pasa es que la gente no sabía lo que era esto. O sea, te estoy hablando de eso, de esos años que te he dicho. Y no sabían lo que era este fenómeno. O sea, la gente iba a escuchar a alguien contar chistes, que era lo que se suponía que era un humorista. Y al principio les chirreaba un poco, pero... Y claro, las pasabas canutas. Porque nos decían, pero cuenta un chiste, joder. Te gritaban y esto. Para de hablar, ¿no? Claro. Pero al final, ¿sabes qué tenía mi ventaja? Que yo era un crío. Y entonces era como una especie de crío que caía bien, un crío tonto y demás. Y contaba cosas de mi familia y demás, que aún sigo contando. Porque sigo viviendo del cuento. Y la verdad es que cuando llegó el momento en el que el stand-up comedy empezó a entrar ya a través del club de la comedia, nuevos cómicos y demás. Y se empezó a homogeneizar el... Ya llevábamos bastante tiempo de pelea, ¿no? Y nos pilló preparados, además, curtidos para el panorama nacional. Porque una cosa es la ortodoxia y otra cosa es lo que te encontrabas por ahí y lo que te encuentras ahora. En fin, que esto, cada maestrillo tiene su librillo. Pero yendo para atrás un poco, tú estuviste estudiando Derecho e Interpretación a la vez. Sí. A ver, yo estaba en la Facultad de Derecho de Albacete, pero no iba. O sea, pedía apuntes. Precisamente te he nombrado antes a mi amigo Pepe Catalan, que sí que iba. Y ninguno de los dos hemos ejercido abogacía. Después él se ha metido diseñador gráfico, que además es buenísimo. Y yo me... Como estaba haciendo teatro, estaba trabajando en compañías, escribía, dirigía... Pues me presentaba a los exámenes. De hecho, además, me gustaba porque era la única cosa firme que tenía para... Todo era un mundo de taraos. Claro. Porque yo vivía como en una comuna. Sí, sí, estaba... No, no, vale. Paré por muchos sitios, por eso, conviviendo con gente de diferentes edades. Una noche había uno, otra noche otro. O sea, aquello era... Que parece que es que hemos inventado ahora las cosas. Pero te aseguro que los años 80 fueron una explosión de libertad muy similar a la de ahora. De hecho, ahora por eso se ha vuelto tanto a esos looks y a esas cosas, a esas ropas y a esas maneras de ser y de vestir en la época. Era una cosa muy libertaria. Y estudiaba derecho por calma padres. O sea, porque mi padre y mi madre se quedasen tranquilos. Después me vine a estudiar canto a Madrid, intentar hacer canto, pero no tenía suficiente resonancia. Y intentar para entrar en la escuela de canto. Y de pasada vi la RESAD, que es la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y me presenté a un examen, aprobé y dijeron, pues, bueno, un examen, un examen de ingreso. Y fui a hacer arte dramático, pero ya venía de trabajar de compañías. Había estado incluso con la Fura del Vau, o sea, haciendo muchas cosas de teatro clásico y demás. Y pues eso, el panorama del teatro alternativo, di muchos tumos. Pero nunca dejé de hacer esto, de hacer bares, ni de hacer... Cuando, además, al final de mi formación, por así decirlo, me fui a Londres, que fue donde tuviera un contacto más directo que lo que era el stand-up. Y nada, pues, aquello me inspiró a cómo hacerlo, a ver esquemas para aplicarlo aquí y hacerlo un poquito con un ojo más técnico. O sea, menos intuitivo y más técnico. Y la verdad es que las cosas... Yo no había pensado ser humorista, pero sí que es cierto que de repente me encontré con la casualidad de que me llamó Javier Veiga, que habíamos estudiado en La Resar juntos. Él estaba presentando en el Club de la Comedia. Se puso muy pesado, he de agradecérselo. Y entré en el programa, y desde el programa entré en Cinco Hombres, y vino toda esa vorágine del stand-up. Y claro, para nosotros... Yo muchas veces hablo con la gente que está haciendo stand-up ahora, y es verdad que nosotros, en un sentido, lo hemos tenido mucho más difícil. Porque la gente no conocía el género, pero también lo hemos tenido mucho más fácil porque vino una ola que nos llevó. Estaba todo el campo por recoger. Claro, entonces fue bastante... Estaba todo por hacer. Y nada, hasta hoy, realmente era el trabajo para el que me estaba preparando. Porque, por resumírtelo, tanto en el teatro como en... Es decir, he escrito, he dirigido, he pintado, he hecho luces, el sonido. Entonces, al final, cuando tienes que hacer un one-man show, tienes que hacer un espectáculo de un solo... Lo controlo todo e intento... Si tengo que hacer la música, la música. Si tengo que hacer proyecciones o escenografía, escenografía. El diseño e iluminación, el sonido... Sorprendes mucho cuando llegas a los teatros y hablas con los técnicos y les estás hablando de sonido o de luz y de embre o de leches. Porque normalmente el cómico es dame un micro y ya está. Claro, claro, claro. Pero yo soy muy pejiquero y los desespero. ¿Es en plan a nivel talk? O sea, tienes este rollo de esto tiene que estar de esta forma o me irrito o no puedo estar tranquilo. No, no tengo... O sea, he perdido la vehemencia que tenía antes porque sí que era una persona con un carácter complicado. Pero ahora soy más negociador. Pero sí, soy muy exigente porque a mí que la gente gaste su tiempo y su pasta en venir a verte, me parece que es una especie de milagro teniendo esta cara y este cuerpo escombro. Y hay que cuidarlo. O sea, lo que se hace para mí es sagrado, tío. Pero es sagrado en cuanto a que eso, al respeto que... O sea, a mí se me ha muerto mi padre y yo tenía función y he ido a hacer mi función. ¿El día que se ha muerto tu padre? Sí, yo lo he enterrado por la mañana en Altea, en Alicante. Cogí el coche y me fui a Barcelona y tenía una función. Y hay muchas veces que cuentas esto y dices, ya, pero otras personas necesitan ir a sus misas, a sus liturgias determinadas. Y mi liturgia es esta. Y además es un espectáculo en el que he hablado curiosamente sobre la muerte. Porque yo asistía a la muerte de mi padre, tuve la desgracia, como mucha gente de esta cosa moderna del cáncer, ¿no? O sea, están de nuestros tiempos, este filtro de fin de partida. Tal cual. Y tuve la suerte también de poder acompañarle en los últimos tiempos, de estar con él y poder parar mi trabajo y demás y dedicarme a estar con él. Pero fue una experiencia, pues, como absolutamente de shock. O sea, yo me dedicaba a pasearle, cocinarle, limpiarle. Y yo para mí irme a actuar fue sanador. Yo cuando, no sé cómo lo harán otros, pero claro, cuando uno sube a un escenario a hacer stand-up, sube a ser honesto hablando del fracaso y de la miseria. Porque nadie va a ver a alguien contar su triunfo. Tú vas a ver a alguien que cuenta el fracaso, que al fin y al cabo es el fracaso de todos, son los miedos de todos, son los problemas de todos. Y cuando, cuanta más gente se te muere y más dolor pasa, más autoridad moral tienes para hablar de esto. Y lo digo sin ningún tipo de orgullo. O sea, es, a mí me vino muy bien. A mí estar con la gente y reírme y bromear sobre la muerte y sobre el dolor y sobre la enfermedad. Después algún día alguien hace una broma y te dice, es que estás bromeando con el cáncer. Y te digo, ya, ¿qué vamos a hacer? Es que en resumidas cuentas hay una cosa que se nos olvida. No sabemos cuál es el sentido de estar aquí, el sentido de la birra. No lo sabemos. Entonces, tomártelo en serio es tan estúpido. Es que tenemos tantos motivos para tomarnoslo en serio como para tomarnoslo en broma, incluso más. Que si usas una lógica adolescente, ni siquiera adulta, una lógica adolescente, dices, oiga, que esto no tiene sentido. Que si existe Dios, qué putada es ponernos aquí y dejarnos así. Hombre, sí. Que si no existe Dios, es más putada. Entonces, ¿cómo me lo voy a tomar? Voy a estar reflexionando sobre esto y, no, lo único que es que me quiten lo bailado. Pero ya a nivel texto, te pones a, una vez que pasa esto con tu padre, te planteas en plan hacer textos sobre esto, sobre los últimos días y la pesadumbre de, bueno. Ya venía haciéndolo yo. Es un espectáculo, se llamaba Evolución, que terminaba con la, o sea, cogía a un chaval joven y hablaba de lo que era la evolución humana. Empezaba con la excusa de lo que era la evolución, qué quedaba en nosotros de la bestia, de la bestia primitiva del mono, y al final acababa en cómo evoluciona uno. Que lo difícil es muchas veces decirle a la gente joven, dentro de 15 años vas a pensar como yo. ¿Cuántos años de diferencia tenemos? 15. Dentro de 15 pensarás como yo. ¿Quieres que te ahorre 15 años? Quiero decir, fácil, que realmente es, yo hay una cosa que tengo muy clara y es que no quiero que se me olvide nunca el adolescente cabrón que he sido. No quiero que se me olvide nunca el crío que he sido. Si hay una cosa que me quedó claro de los ingleses es que ellos a los actores no le llaman actores, le llaman players, jugadores. Pero además, con la claridad de que cuando tú te enseñas muchas cosas para actuar, pero tú has visto a los niños, cuando yo era pequeño jugaba a ser vaquero y hacía así en el caballo, y me daba así en el culo. Y ahí no había ni Stanislavski, ni Grotowski, ni su puta madre. Ahí había imaginación y jugar. Mientras mantenga la frescura de poder jugar, de poder seguir haciendo con 50 años, que soy un adolescente, o que soy un viejo, o que soy un mono, o que soy un perro, o lo que sea, mientras puedas seguir actuando con esa frescura, voy a seguir vivo al 100%. Esto es lo que aprendes con 50. Y esto es lo que dices, oye, si quieres, te ahorro estos 15 años y te lo dejo, claro. Pero que se lo digas a alguien, si no pasas por todo el tiempo que te conlleva esto, no, da igual, ¿no? Es un, ¿cómo sería? Un espejismo de lo que será. Los consejos solo sirven para que a los 15 años digas, hostia, me lo dijo aquel. En general, lo hemos hecho todos. Pero cuando digo que no hay que olvidarse es que, por ejemplo, no hay que... Estamos en una época en la que estamos en una guerra generacional, y es un absurdo. Porque además la culpa de todo la tienen siempre los tutores. La culpa legal, como he estudiado Derecho, te lo puedo decir, el responsable último es el tutor. Si la juventud está como está, es culpa de la senes tú. O sea, ya está bien de decirle a la gente joven, es que vosotros no. Vosotros son los que habéis educado. Y los que habéis hecho el sistema. Claro, si tú le das a la gente una mierda de sueldo, y una mierda de opciones de vida, y una mierda de todo, ¿qué coño quieres que hagan? Bueno, es que a mí hay una cosa que he oído varias veces y que me parece el absurdo. Creo que es la primera vez que alguien va más rápido que yo bebiendo, y me estoy... Topado con la horma de tus zapatos. Tengo los pezones de punta. Que es el rollo de... Es que la juventud de ahora, como están todo el rato mirando el teléfono y tal, han crecido sin valores ni nada. Y es en plan... Ah, no, ¿y esto qué es? Esto es un vacío, un agujero negro que no tiene valores ni conceptos ni nada. Es mentira. Tú te vas a Pompeya, que se conservan todavía las cosas, y se ven las pintadas de la juventud, son una mierda, que ya se quejaban los romanos, tío. Es que estos son las chorradas de siempre. Pero es porque se te olvida, pero sí, es lógico, ¿no? Yo voy a hacer una broma que hacía en un monólogo, y hablaba, para hace muchos años, y decía, cuando tú eres padre, te viene el médico y te dice, ah, si es usted padre. Y entonces te dice, sígame. Y te llevan a un ascensor que te hace una lectura de retina al doctor, entonces te metes en el ascensor y empiezas a bajar, a bajar, a bajar a un subsuelo enorme, te meten en un carricoche eléctrico, te llevan por ahí, hay un sensor de huellas dactilares, te deja pasar, y entonces te meten en una camilla y dicen, ¿pero qué me van a hacer? Dicen, le vamos a inyectar una sustancia que le borra todos los recuerdos de todos los cristales que ha roto, todas las pajas que se ha hecho, y todos los porros que se ha fumado, porque así tiene usted autoridad moral para decirle a su hijo, yo a tu edad ya estaba estudiando, y creérselo. Entonces, no sé, ¿en qué momento se produce ese borrado de memoria, ese delayed eraser, tal, en el que de repente empiezas a pensar que es que es absurdo, y es ridículo, de verdad. Y el problema, al final, es que este tipo de cosas son movimientos de distracción, y son siempre los mismos. Esto es tan ridículo como cuando yo era adolescente, creo que eran, no sé, eran New Kids on the Block. Cada equis tiempo hay un grupo de cinco tíos, o de cuatro tíos, que hacen baile y cantan y son muy buenos. Sí, como NSYNC y Backstreet Boys. Exactamente, y vas viendo que cada equis tiempo, cuando te has olvidado ya de los anteriores, vuelven a sacarte. Sí, sí, es el concepto de boy band. Pues eso es la metáfora de la humanidad. ¿Cuántas veces me vas a vender la misma mierda? Todas. Para que gane la discográfica. Todas. Todas las veces. Pues ya está, el problema es la discográfica. El problema son los ejecutivos y los accionistas de la discográfica. No son ni la boy band, ni los que gritan con la boy band. Pero entonces, vale, llegamos al punto de la conspiranoia, de que nos están programando para tal, o somos nosotros mismos que nos vamos dando cuerda infinitamente. Mira, Augusto, emperador de Roma, era el tío más pervertido del mundo. Pero sucio o hasta extremos enormes. Y, sin embargo, los romanos creían que era, o sea, lo ponían como un ejemplo, el tipo vendía una imagen pública. La mujer de César no solo tiene que ser honrada, sino para hacerlo, es más, con que lo parezca, no hace falta ni que lo sea. El problema es triva, o sea, en el caso, ya te digo, de Augusto, además, que fíjate tú que los romanos, cuando nombraban a un emperador, decían Melior Augustus, Felicius, como que seas mejor que Augusto, no, que seas mejor que Trajano y más feliz que Augusto, no recuerdo exactamente la fórmula. Y Augusto pasó como la leche, y era un pervertido. Pero hasta el tremo de pedofilia y cosas. Pero se vendió muy bien. ¿Sabes cuál es el problema de nuestros tiempos? Que es mucho más complicado que Augusto mantenga la imagen limpia. Es decir, que encima hemos bajado tanto el nivel, que ya es como, el problema de nuestros tiempos, por darte un claim, es que hemos perdido el pudor. Y el pudor es útil. El pudor era esa cosa que te impedía que tú cogieses algo del suelo. No sé, veías una moneda, un euro, y decías, y cuando lo ibas a coger, te decían tus padres, las cosas del suelo no se cogen. Como, que está mal, que parezca que recogemos cosas del suelo. El pudor, esa cosa de qué pensarán de nosotros. Eso nos parecía ridículo, pero es una herramienta social, que consiste en, oye, el pudor evita que votes a Trump. El pudor, y que lo defiendas. Porque lo votes en secreto. El pudor evita que se defiendan según qué estupideces. Entonces, si tú entras en redes sociales, o en medios, o en televisión, ves a gente defendiendo unas estupideces. Yo no sé cuándo empezó a perderse el pudor. Supongo que cuando Jesús Dubríquez se bajó los pantalones en la tele. Empezó ahí. Ahí, ese fue el punto clave. Lo pongo yo como estudioso, como exégeta del pudor. Lo pongo ahí, que fue ahí cuando empezó. Pero de repente nos hemos encontrado con un país que celebra la ignorancia. El belenestebanismo. Acuérdate del belenestebanismo. Es que es tan fresca. Totalmente de acuerdo. Te decían cosas como, es una persona muy auténtica. ¿Qué tiene que ver? Puede ser idiota y muy auténtico. Entonces, ha sido un poco la celebración intelectual, ojo, de todo esto. El apuntarse a movidas. Es apuntarse a movidas guays de, para quitarme el rollo académico, me voy a apuntar al belenestebanismo. Joder, es la pasta, coño. Si es que es la pasta la que todo lo compra y ya está. No hay más. Pero sí que hay una parte, para mí, Clara, de esto. Ya no es solo, como decías tú, exalzar la estupidez o darle como este, si eres tonto o si no lo tienes muy claro, eres guay. Si no, es también lo otro, el machacar y pisotear cuando alguien dice contenido que tiene cierta relevancia o tiene cierto estudio. Ah, ya está este con la, bueno, claro, ya. Pero es culpa tuya. La filosofada. Es culpa tuya y mía y de todos los humoristas. Sí, sí, sí. Que vamos a hacer la bromita inmediatamente. Cuando alguien dice una cosa, vamos al de huello. Pero ya, claro, sí. Pero es lógico. Pero ¿por qué tendemos a esto? Porque, por ejemplo, yo qué sé, yo no veo eso, por ejemplo, en la comedia británica. No hay esta... Bueno, sí lo hay, sí lo hay. Yo no lo veo tanto, tío. A ver, sí que el mundo está en unos niveles de hedonismo y de... Pero además de hedonismo barato. Porque es que ahora se celebra... Es un hedonismo de Aliexpress. Que me perdonen los de Aliexpress. Si quieren patrocinarme, retiro esto y pido disculpas públicamente. Cuando digo hedonismo barato es que nos conformamos con tan poco. El problema realmente es que la gente entienda lo de lo sabroso, que es la cultura. La cultura no es ni imprescindible, ni escenario, ni segura, ni su puta madre. La cultura te permite disfrutar más. O sea, tú vas a tener una vida larga. Y tener más cultura te permite disfrutar más de las cosas. Es decir, una hamburguesa esta es muy buena, pero todo no es hamburguesa en esta vida. Y el ser un poquito más refinado lo que hace... Muchas gracias. Lo que hace es que... O sea, hablar más idiomas te permite leer las cosas en más idiomas. Entender. O sea, a la gente le encanta hablar inglés de un tiempo a esta parte. Y es maravilloso. Yo recuerdo el primer chiste en inglés que entendí. Que era en... Estaba viendo Fraser. Una serie maravillosa. Sí. Y de repente salían dos tíos con unas narizotas enormes. Y estaban hablando de perros. Y decía, we have two biggest noses. Y claro, de repente decías... Y en ese momento dije, qué listo soy que lo he entendido. A veces te hacen más gracia de lo normal porque te lo has entendido. Pero el refinamiento tiene que ver con eso. Tiene que ver con que te sientes especial. Cuando hablamos de humor inteligente, en el fondo de humor inteligente existe la conciencia del espectador que dice, qué listo soy que lo he entendido. Soy súper mega crack. Y los demás no. Es más, yo muchos años en teatro veo a la gente cuando hago una cosa muy fina que hacen... Y hacen así. Y se giran... No, de verdad. No, solo yo. O solo unos pocos privilegiados, ¿no? Vale, pues sobre esta base, sobre esa piedra se pueden edificar muchas iglesias. La cultura sirve para ser refinado. Pero en un mundo como este, en el que hemos bajado el nivel del disfrute, ya sea en Inglaterra o ya sea aquí, nos vamos a lo fácil. Y yo una de las cosas que me duele del humor es que te vayas a lo fácil. Porque creo que hay veces para lo fácil y hay veces para lo difícil. Y que lo que no hay que hacer es discriminar nada. Hay días de hamburguesa y hay días veganos. Hay que ser un poco veganos. Joder, hay que apreciar las cosas. El otro día me preguntaba una amiga, oye, tal, no sé qué, tú, ¿cómo puedes tener una mujer tan guapa con lo feo que eres? ¿Te dijo esto? No, no me lo has vino a decir así, pero más o menos, pues sí. Pero bueno, podrías reducirlo. ¿Cuál fue el mismo? Porque, por favor. No, realmente me dijo, oye, tú, pero tú, yo siempre te he visto bien acompañado y esto y muy tal, y tú no eres tampoco un tío, entiéndeme, desde el cariño. O sea, te he reducido toda la jarasca, pero la síntesis era, con lo feo que eres, ¿cómo has podido alcanzar determinados objetivos? Pues muy sencillo, porque te paras a escuchar y lo valoras todo. Y porque para mí no hay sí o más o menos. Esto que se habla ahora de cuerpos normativos y todo esto, yo soy de quedar, era, porque ahora ya estoy retirado, pero era de quedar con las personas y escucharlas y decir, es la noche de esto y estoy con esta persona y disfruto de esta persona. O sea, entender que las cosas o las personas son medios, pero sobre todo las personas son medios para lograr fines, es el error de nuestro tiempo. Las personas son fines en sí mismos. Y si de verdad todos hiciésemos el esfuerzo de escucharnos un poquito más y de conocernos un poquito más, ya no es que fuésemos más guays, es que disfrutaríamos más. Porque vamos tan cegados por obtener los resultados que nos ponen. Tú me preguntabas antes, la conspiranoia, la conspiranoia está clara, te ponen unos modelos normativos a seguir y vas a por ellos. Y de repente ponen unos modelos alternativos y vas a por ellos. Y tan manipulador es el que te pone el modelo normativo estándar como el que te quiere vender ahora una crema con un afroamericano asiático súper mega guay, delgado, haciendo movimientos. Hostia, de verdad, claro que existe una conspiranoia, se llama publicidad, se llaman think tanks y se llama gente que sabe perfectamente para qué palo tirar, ¿no? Estamos aquí en una cosa que es una entrevista, o sea, tú te vas a hacer un programa de televisión y ya hace años, oye, y pon esto, y pon una lesbiana, y pon un no sé qué, y es un producto prefabricado, ¿no? Y bueno, picamos, picamos porque en parte es necesario picar, porque tampoco podemos llevar la peli a todo el rato. Ahora, que si le pudiese pedir algo a los espectadores y luego mirando a cámara, ¿qué les pediría? Pues que hiciesen un esfuerzo un poquito más para desentrañar, para ser el que hace así y mira alrededor y diga, lo estoy entendiendo yo. Pero luego no vayas a Twitter a decir, explícaselo a otros, no, es que lo dice por esto, de nada. Esta gente, perdóname, que explique las cosas en Twitter. Si quieres darte la vuelta con esto y así lo tienes a otro lado, no te molesta. No, no, es que estoy tropezando con el cable, estoy pisándome la manguera. Pero qué bueno el día que hagas esto y el que se gire de todo lo que veas sean nucas. Hostia. Porque está todo el mundo girando. Ese es un gran señalizador, es decir, qué público tan bueno tengo. Y a partir de ahí toda la actuación, todo el mundo de espaldas, se están mirando. Me encanta hacer bromas en este sentido con el público, es decir, cuando haces un chiste así muy rápido y dices, realmente este, digo, voy a contar por qué hago esto, este es un chiste sonda. Yo lo utilizo, digo, los humoristas utilizamos chistes sondas al principio del show para ver un poquito cómo respira el público. Para medir. Va a decir, cuánta rapidez mental tienen y, bueno, qué queréis que os diga, necesitas mejorar. Y de repente vuelves a hacerlo y son mucho más rápidos. Y dices, muy bien, hostia. Y eso es como, esto es fruto de la lectura de conductismo pauloviano y de Skinner, que son dos psicólogos, bueno, la mayoría de Paulo, aquello de la campana, y la recompensa, el palo, la zanahoria y estas cosas. Y es verdad que cuando a un espectador, cuando a un público le vas diciendo de vez en cuando, primero le haces sentirse un poco mal y luego la recompensa, le dicen, joder, he mejorado, ¿no? Y es una cosa maravillosa, es un truco. Pero luego no vayas al teatro. Esto no lo ve mucha gente, ¿no? No lo sé. Se lo van a saber ya. En fin. Si quieres, no sé qué hacemos. Lo puedo quitar o te puedo poner una… Déjalo, no tengo miedo. Soy hijo de legionario. Mi padre era legionario. ¿Tu padre era legionario? Sí, sí. Brigada de la Legión. ¿Y tu madre? Mi madre, la persona… Mi padre murió. Mi madre sigue viva. Mi madre es la persona más… Mi padre era muy divertido y mi madre muy divertida, cada uno en su estilo. Los dos tenían humor negro, pero mi padre era el tío más sarcástico del mundo. Era capaz de desmontar de cualquier esquema. Yo le sigo haciendo homenajes. Mi padre le decía, ¿quiero ser astronauta? Y te decía, sí, hombre, sí. Astronauta. Y te mirabas y decías, sí, claro que sí. Astronauta. Astronauta. Te voy a meter así, vas a ver las estrellas. Siempre buscaba… Tenía el gas. Y mi madre, mi madre es una crack. Mi madre me trolea muchísimo, tío. ¿Cómo? Pues de repente, hace poco que estuve con ella, me dice… Estábamos en Altea, ya vivo en Altea. Digo, pues tal, joder, estoy por bañarme. Dice, no, no te metas en el lobo, que esta mañana me he metido yo y estaba muy… Digo, pero ¿te has bañado? ¿Qué vas a bañar? Pues si eres una mujer mayor y esto y tal. Pero, sí, pero te está todo el rato vacilando. Y me dice, una colleja, que eres muy tonto. Que sigues creyendo todas las cosas que te digo. Pero mi madre era de los de, oye, ¿yo voy a morir? Claro que sí, vamos a morir todos. ¿Pero eso de pequeño? Sí, sí. ¿De niño? ¿Cómo con cuantos años? Pues no sé, siete. ¿Voy a morir? Sí, claro que sí. ¿Te vas a morir, hijo mío? Todos morimos. ¿Cómo se murió la abuela? ¿Cómo se murió tal? ¿Cómo se lo va diciendo? Porque una normalidad. Eso y libros. Mis padres y mi madre, mi padre y mi madre me dieron muchos libros. Mi padre tenía una biblioteca maravillosa. Y mi madre se hizo de círculo de lectores solo además por nosotros, por darnos libros. La verdad es que les debo agradecer a los dos a ver cómo soy. O sea, pero esto es como dista del cliché que tendríamos todos en mente de lo que es un legionario, ¿no? Pues mi padre, a mis abuelos los fusilaron en la guerra civil fanagistas. Fanagistas y raquetes en Sevilla los fusilaron. A tus abuelos, sí, sí. A los padres de tu padre. Mi padre acabó la legión porque tampoco tenía muchas opciones. Es demasiado largo todos los periplos que dio mi padre para acabar la legión. Pero es que tampoco se trata. Porque te pones a hablar de un asunto. Las instituciones son las instituciones. Y el uso que se hace de las instituciones es otra cosa. Y yo no voy a venir ahora porque ni soy un experto ni con... Pero por darte un detalle, había mucho rojo en la suboficialidad de la legión antes de la guerra civil. En la suboficialidad. Y por cierto, en la legión, mi padre nunca fue... Mi padre tuvo rachas, tío. Lo mismo era prosoviético que de repente... Era una persona... Sigue siendo una persona que tiene sus dudas y que si se va informando va encontrando contrastes. O sea, una de las grandes dramas de su vida fue la caída del telón de acero y ver un poco lo que era aquello del comunismo soviético y demás. Se quedó muy traumado. Pero ten en cuenta que la legión, por ejemplo, acabaron muchos militares de la república que no tenían dónde ir. Militares profesionales. Y gente que era comandante estaba allí de cabo. Claro, porque tampoco podía ascender. Porque es tu oficio y es el lugar donde se ejerce tu oficio en tu país. Exactamente. Y era un sitio donde no te pedían antecedentes, ni te preguntaban si podías entrar con nombre falso. Porque no te pedían datos. O sea, la idea de la legión era tú entras aquí, si no sirves para matar, sirves para que te maten. Claro, o sea, a la vez eras... Sí, sí, la legión era el tercio. Era la legión extranjera, el tercio de extranjeros. Fungibles. No te pedían filiación. Sí, efectivamente. Eran profesionales que iban a matar o a morir por la bandera que defendieran. Entonces, claro, te encontrabas con esos extranjeros, gente de otros países. Mi padre tenía cosacos, gente que había vuelto con la División Azul de compañeros a 90 años. Y eran coroneles de cosacos. Ahí hay una historia tremebunda, tío. Te digo que el resumir y el clasificar. Vimos la sociedad de rápido. Cuéntame esto rápido. Ya te digo que las instituciones tampoco... Pero pasa, ¿no? La legión, la guardia civil, esto, la policía, no sé cuánto. Y es verdad que también es lógico que la gente, pues, oye, cada uno cuenta la historia donde le ha ido y donde le ha dado. Lógicamente, ¿no? Pero creo que al final existe... Esto es como el yin y el yang. Existen siempre lagunas de historia en todas partes. Y aquí ha habido que sobrevivir y ha sido complicado. Mi padre se pegó e intentó siempre salir de la legión y buscar algo en la vida civil, pero tampoco sabía hacer nada más. Claro. Si es el trabajo que tienes y es lo que has sabido hacer muchos años y es lo que haces. Sí, y también te podría argumentar, igual que te digo esto, porque a mí me ha pasado, ¿eh? Yo he estado en los Balcanes haciendo teatro después de la guerra por cosas del Instituto del Teatro del Mediterráneo. Y he tenido experiencias allí, he tenido una experiencia concretamente que nos podían haber matado y que nos salvaron unos guardas civiles que estaban de enviados especiales con Carlos María Westendorff. Y te podría decir lo que opinaba la gente de los militares españoles allí, que los tenían endiosados, porque les habían salvado. Por ejemplo, hay una plaza en Mostar, que era la Plaza España, porque, claro, y se mataban a cuchillo todas las noches. Y los únicos que impidieron aquello fueron los soldados españoles. O sea, que al final las instituciones son lo que uno hace de ellas, ¿no? Y depende del lado de la trinchera en el que estés. El otro día lo estaba pensando, porque estaba viendo como en 1917 la película esta sobre la Primera Guerra Mundial, inmediatamente vi otra que se llama Senderos de Honor, y te paras a pensar y dices que es que no hay películas alemanas sobre la Primera Guerra Mundial. Hostia, claro. Es verdad que recibieron unos tías por todos lados del mundo. Claro, es como... Pero esto ayuda a generar... O sea, si nosotros vemos las películas americanas e ingleses y decimos, joder, inmediatamente se te queda en la cabeza el... Los putos alemanes, ¿no? Qué mal, qué mal. Y dices, pues eran unos imperios matándose con unos peringados allí metidos en un agujero. Un poco como lo que te decía antes de los condicionamientos. Es decir, tú te metes en un agujero y a matar al de enfrente y a calentarte. Si consiguiésemos superar el fanatismo, ¿sabes? Otro problema que tenemos en nuestros tiempos, clasificarlo todo rápidamente porque tenemos muy poquito tiempo. Aquello que dicen las empresas, no queremos consumidores, queremos fanáticos, queremos fans. Ya hay fans y followers para todo. Y hay algo que no entiendo, no entiendo en política. O sea, yo, antes de que me lo preguntes, me declaro, y más que nunca, absolutamente en contra, en contra de cualquier institución política de este país. Estoy en contra del sistema de partidos, estoy en contra de las listas cerradas, no me representa nadie. Y no soy equidistante, te lo tengo muy claro. Soy una persona progresista y una persona que quiere lo mejor para su sociedad, pero por egoísmo. Porque lo mejor para la sociedad es lo mejor para mí. Así de claro. Si la sociedad no va bien, no me va a ir bien a mí. Totalmente cierto. Entonces, pero este sistema no funciona. Y yo tuve la esperanza en que este sistema iba a cambiar con la irrupción de las nuevas formaciones y mis cojones 32. No, han cambiado las formaciones. Sí, correcto. En base al sistema. Ahora son más repartidos. Ahora son más a repartir. ¿Sabes? Es ridículo, tío. ¿Has visto El Padrino? Supongo que sí, ¿no? He visto El Padrino, sí, las tres. Y te cae bien Al Pacino, el personaje, Corleone. Joder, bueno, de fin de caerte bien, no sé. No sé, tú, por ejemplo, cuando empiezan a cargarse a todos los, la talla, creo que era la otra familia, ¿no? Ajá, sí. Cuando empiezan a cargarse a todos los que dices, sí, sí. Bueno, no sé. O sea, tendría que haber... A ver, tú estás haciendo una peli, en ese momento estás absolutamente con quien, si el director es bueno, te ha hecho que estés con esa persona. Sí, como si cosis. Cuando empieza a hundirse el coche y empieza a amanecer, dices, hostia, que amanece y no sé dónde el coche. Estás de parte de Norman Bates. Tira para abajo, ¿no? Ya, exacto. Bueno, pues un poco es eso con El Padrino. Pues un poco igual con la política. Es decir, las dos familias son dos familias mafiosas. Peleándose por su supervivencia. Sí, que matan un montón de gente también inocente y joden negocios y hacen otras mil cosas que son la mierda. Que alguien pueda creer que cualquier partido, y me va a dar una toda la hostia de este mundo, que cualquier partido vigila. Lo podrá ver, habrá personas dentro de los sistemas, habrá bloques, habrá ideas, habrá intenciones, nadie lo niega. Pero que al final este sistema acaba reconvirtiendo todo eso en una pelea de intereses, y que los intereses nada tienen que ver al final con la realidad y las calidades de vida. ¿Y mejores y peores? Por supuesto. Y eso ya depende del voto de cada uno. Pero a mí no me representan porque no tengo la capacidad de... Yo me gustaría votar a la persona, a ese de los huevos. No a quien me pongan en mi provincia, ni en una lista. Quiero votar a personas. Y me gustaría otra cosa. Yo nombro a un abogado y me representa. Y si no me representa, quiero que pague... Oiga, este no lo ha hecho bien. Claro. Que pague consecuencias y demandarle. Y hay negligencias que se pueden demandar. Pero es que aquí no pasa nada. O sea, aquí usted está representándome, y da la sensación de que pones a alguien para que te represente al que luego no tiene que rendir cuentas de nada. No, si lo hace mal no se vuelve a presentar. No, no, si lo hace mal tiene que rendir cuentas de alguna manera. O sea, esto no puede ser. Y de verdad que el problema es que lo consentimos... O sea, esto es como... Es muy nuestro esto de bueno, es lo que... No, no, es lo que hay. Es lo que hay mientras permitamos que es lo que haya. Y el problema es que parecía, insisto, que iba a cambiar. Y al final lo único que hemos hecho ha sido... Aquello se llama lampeducianismo. Que todo cambie para que todo siga igual. Es lo que hemos hecho. El gato pardo. Que cambia la forma, pero no el contenido, ¿no? Que cambia la forma de presentarte una cosa, pero no realmente. Claro, y otros se sentirán más representados. Y te dicen, bueno, ya, pero para conseguir esto hay que... No, no, no. A ver, como dije si me equivoco, pero yo creo que lo que pasa un poco es que la función de un político como gestor, ¿no? Que es lo que hace, ¿no? Como gestor, organizador, manager de un país, ¿no? Sería analizar la realidad en la que vivimos y plantear soluciones en base a la realidad que hay en los problemas existentes, ¿no? Pero lo que hacen en los programas generalmente es desvirtualizar la realidad que hay para sus seguidores de tal forma que plantean problemas y cuestiones tampoco existentes del todo o que ellos mismos generan y se venden como el producto de solucionar estas cosas en lugar de ser lo más objetivos posibles y... Vale, vamos a plantearlo con un ejemplo. Imagínate que llegamos a un nivel de inteligencia artificial tal que puede tomar decisiones objetivas basadas en criterios de algoritmos y demás. ¿Para qué necesito un político que puede cometer errores? Claro, necesitas simplemente ejecutores y gente que... Bueno, pues si me va a gobernar Siri o Alexa o su puta madre, pues que me gobiernen. Es decir, ¿cómo se soborna una máquina? No lo sé, ¿se le dan arandelas? Es que no sé cuál es el truco para sobornar o para evitar la corrupción o para evitar el ego o para evitar... No, es que queremos que avance la inteligencia artificial. No, déjala ahora como está, que carece de ego, carece de prepotencias, carece de sexualidad. Vamos a que nos gobiernen. No lo sé. Lo que quiero decir es, al final, tenemos políticos que son profesionales de la política y un profesional de la política es un tipo que gestiona mercados de votos. Es exactamente lo mismo que un accionista, o sea, que un tipo de una junta directiva que no busca ni lo mejor para la empresa ni lo mejor para la inversión. Busca lo que la bolsa dé, lo que diga y lo mejor para él. Perpetuarse en el lugar en el que está. Mira, yo trabajo en televisión y muchas veces que ves a gente que la caga. La caga en una productora o en una cadena y sale de ahí y lo ves al tiempo en otra cadena y dices, pero si la ha cagado aquí... O sea, yo simplemente ver a gente que estaba en un partido, que sale a otro, que no se cuente, o gente que dice, es que llevo 20 años entregado a la política, y dices, ¿de verdad? ¿Tenías que sacrificarte tanto? ¿Hacemos cuentas? O sea, que alguien esté en política de forma profesional es la aberración más grande y la damos por normal. La aberración. Sí, sí. Y dices, pero oiga, márchese. Es que usted tendría que estar con muchos 10 años en política. Limitar, no los cargos, no. La presencia en política. Que se vaya. Sí, porque además es que eso impide la renovación en el que corra el aire y la frescura. Yo tengo muy claro, yo si de verdad tuviese un retiro, yo me iría. Como cómico. Hay gente que dice, oye, de verdad, que hay gente joven muy buena. Vamos a hacerle el sitio. Me voy. Ya está. Lo bueno que tiene es que al final el mercado te retira. Porque esto es así. Se te van muriendo los espectadores. En política, joder, de verdad. No sé, se te van muriendo los votantes. No sé cómo se hace. Escúchame, pero en comedia esto, ¿tú tienes este miedo de caducarte? De dejar de... Ah, no. Eso es una ley inevitable. ¿Tú crees que no puedes mantenerte siempre a un nivel que seas entendible por la...? Yo puedo intentar que me entiendan, pero porque tengo la necesidad de comunicarme. O sea, mira, yo hay una cosa que hago que no tendría necesidad ni económica, pero que me gusta mucho hacer, que es irme a estar al extranjero y vas a perder. No quiero que sea alarde, pero aquí nosotros vendemos todas las entradas que sacamos a la venta. Y irte a un sitio, pues te ganas mucho menos, pero joder, te hace estar conectado. O sea, nosotros hemos ido a Australia, a Nueva Zelanda, a Auckland. Han estado ya actuando en el Club de la Comedia de Auckland, que es un sitio... Auckland es como la Barcelona, Nueva Zelanda. Sí, sí. Es muy molona, es una ciudad muy chula, muy moderna y tal. Y aunque la capital es Wellington, pero ya te digo que Auckland es la ciudad puntera. Y tenían un club de comedia, tío, que de repente veías un súper bonito, o sea, como este sitio más grande que el BIS, pero pues con tus carteles de gente y todo esto, y estás allí y viene gente, no, pues he venido desde Tales, de Wellington, pues he venido desde Chrysler, he cogido un avión para verte, porque claro, es que no viene nada aquí a Nueva Zelanda. Y aparte del cariño de los X españoles o venezolanos o cubanos que hay por allí viviendo, aparte de eso es que, claro, ya que vas, te documentas, estudias y haces bromas de la zona y eso es mantenerte en forma. Claro. Actuar cuando vas a Bilbao, pues no es lo mismo que ir a Sevilla. Y todos los días exigen un trabajo, a mí llegar y repetir, hay muchas veces que te dicen, oye, ¿por qué llevo tantos años que al final que deciden, insisto, en la taquilla? Pues porque trabajo mucho. Y trabajar mucho significa que dices, bueno, voy a hacer esto y voy a... Te voy a contar un secreto, pero que no salga de aquí. Cuando estaba en el instituto yo ganaba muchos premios de literatura estos de relato corto y verso y tal, y era porque sabía quiénes estaban en los jurados y escribía lo que sabía que les iba a gustar. A mí me interesaba el dinero. ¿Conocías también, o sea, pero sabías quiénes eran las personas? Se hace un, claro, se hace una labor de búsqueda, se ve lo que escribe, lo que le gusta, ves lo que él ha publicado, lo que tal, su estilo. Esto me ayudó, me ha ayudado muchísimo para ser guionista de otros. Una de las cosas mejores que me han pasado para mi ego de escritor de guión es escribirle a Mota y que digas, esto lo diría yo, o a Leo Harlen, o a Alex O'Doherty, que no es por la gloria de la persona que es, que me parecen los tres maravillosos cómicos, sino porque dicen, o sea, darle unos textos a O'Doherty y que le digas, te voy a dar 12 y tal, pero vamos a grabar realmente 8, o sea, elige los 8. No, 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 me los voy a aprender todos, que quiero tenerlos todos. O darles un texto a Leo Harlen y que digan, esto lo podría haber hecho yo. Es cuando le has cogido el espíritu al artista y le estás escribiendo el traje a medida, ¿no? Pues en el fondo es eso. El trabajo humorista es que hay muchas veces que se nos olvida, y este es el consejo que le daría a los más jóvenes, tú actúas para el público. Que no se te olvide nunca. Que tu carrera te larga o tal, te puede dar una autoridad moral para decir cosas que a ti te salen de los cojones. Pero que eso hay que ganárselo. Pero entonces esto no es venderse o yo tengo mi tal y hago lo que yo quiero y la gente que se acople a lo que yo quiero decir. Es otra opción. Pero luego si no te acoplan, no te quejes ni pidas ayuda. Si tú quieres ser Van Gogh, escoges ser Van Gogh. Y si quieres ser Velázquez, escoges ser Velázquez. No estoy diciendo que yo sea Velázquez ni Van Gogh, ojo, ¿eh? Pero tú escoges. Pero que no se te olvide nunca, lo decía López de Vega, que el teatro son dos hombres, cambiemos hombres por personas, en estos tiempos por inclusivismo, dos personas, una pasión y una manta. Esto decía López de Vega del teatro. Vamos a poner que una de las personas actúa y otra escucha. Los primeros monologuistas de este país se llamaban Bululús. Bululús. Bululú. Si lees el viaje entretenido de Agustín de Rojas Vidrando, te habla de las fórmulas en las que iba actuando la gente. Decía Bululú, ñaque, ojiganga, gangarilla, compañía, va hablando de cambaleo, en función de la cantidad de componentes. El Bululú era un tío que iba por ahí buscándose la vida, actuando solo, contando historias. Esto no es un invento americano. Esto ya estaba inventado aquí. Y el Bululú llegaba al pueblo y se enteraba un poquito de lo que había pasado en el pueblo. Hablaba con el cura, hablaba con el barbero, que era el que conocía los chismes. Y entonces se subía allí a, según cuenta Rojas Vidrando, no hacía la broma, se subía a un baúl y empezaba a contar cosas, su número sumado a las bromas que le habían en el pueblo y lo personalizaba. Porque el Bululú lo que quería era lo que le pagaban, que era comer y un dinero. Sabes que ahora estamos en una situación, venimos de una situación de abundancia y ahora estamos en una situación de carestía, claro. Sí, clarísima. Y la carestía da muchas lecciones. Es decir que, para mí, actuar en cualquiera de sus extensiones es como follar. Y para follar, la mejor forma de follar es intentar que le guste al otro, intentar que el otro lo pase bien, intentar darle placer al otro. Hacer lo que tú quieras es un poco hacerte una paja. Es decir, tú te lo estás pasando muy bien, pero a lo mejor la otra persona no está disfrutando tanto. Entonces eso requiere de escucha, entonces. Tú tienes que estar... Escucha, de sensibilidad y de vocación. Bueno, yo sería un prostituto ideal, en el sentido de que intento darle placer al cliente, intento que disfrute. Vamos a quitarle toda la cosa moral al sexo, ¿no? Vamos a decir, oye, lo que quiero, vuelvo al principio de la entrevista, bastante dura es esta vida, para todos. Mi labor, ¿qué puedo hacer yo como humorista? Pues hacerla más agradable. Entonces yo estoy aquí para hacerla más agradable, evidentemente, a la gente que me paga y me la hace más agradable. El dinero que yo cojo, no te lo voy a negar, me hace la vida más agradable. Joder, claro. Y no solo a mí, a gente que trabaja para mí, a mi productora, intento que mis empleados vivan bien, que sean felices, intento ser una buena persona. Y ya está, no hay que darle más vueltas. Pero que yo entiendo que con 20 o 25 quieras cambiarlo todo y ser el mesías, pero dentro de 15 años te va a pasar esto y llegarás a esta conclusión. La mejor forma de cambiarlo todo es cambiar lo tuyo. Aquello de piensa globalmente y actúa localmente, cambia lo tuyo, sea honesto, haz las cosas bien, ya está, haz las cosas bien. Intenta, de verdad, yo les recomendaría a la gente que actúa que mirase y viese que hay gente con ilusión ahí, senta, que espera pasar una buena noche. Y que si tú quieres, ojo, correrte en sus caras, convénceles de que es lo que les va a hacer disfrutar más. Sedúcelos. Pero si uno luego en el sexo puede hacer auténticas perversiones, pero oye, seduce a la persona, no la fuerces, no la obligues. Y pacta también. Oiga, hemos venido a esto, vamos a disfrutar todos, ¿no? Es decir, a partir de ese momento, lo estáis pasando muy bien, ahora me toca a mí, ahora es cuando yo me corro en tu cara. No lo sé, pero perdonadme la grosería de la comparación. Bienvenida, bienvenida. Pero es que si tuviese que hablar, yo te hablo desde mi experiencia personal y mi experiencia personal es que he pasado por todo eso. Yo creo que, ojo, he pasado por las soberbias, el no sé qué, estos no entienden, es que son unos ignorantes, yo he inventado la comedia. Vale, no es cierto. O sea, al final llegas a un momento en el que dices, no solo no es cierto, sino que lo que sé hacer es poco y bastante suerte tengo que con lo poco que sé hacer me va bien. Un poquito de cura, de humildad, no está de más. Pero entonces, ¿cómo pasa ese, que tú comentabas, ese adolescente cabrón a ser el hombre con sentido y sensibilidad que tengo ahora delante? No hay atajos, macho. Envejeciendo. Pero no tienes como, no notas hitos de humildad que hayan pasado en tu vida, que te hayan bajado. Pues cada hostia que te das. Cuando tienes, estás haciendo un evento de empresa y se te queda la boca seca porque no te hacen ni puto caso y te creías que era eso. Mira, yo recuerdo una función, ya la he contado en alguna que otra entrevista, con unas señoras mayores. Pues yo no me conocía en el teatro, estaba haciendo cuentacuentos y yo con los niños era genial. Entonces la bibliotecaria del sitio me dice, oye, ¿y tú te atreverías a hacer una cosa para adultos? Oye, ¿funcionas también con los niños? Claro, claro que sí. Si yo hago humor y tal, no sé qué. Sí, claro, claro que sí. Venga, vamos, porque les voy a dar una chocolatada. Era un club de lectura. Bueno, realmente como era chocolatada en un pueblo de Albacete, Valde Ganga, se llama ese pueblo. Y de repente se oyó aquellos señoras mayores que venían a comer chocolate, lógicamente. Y yo era el obstáculo entre el chocolate y los bizcochos y ellas. Es decir, cuando antes terminaba yo, antes entraban al asunto del chocolate. Ah, no, no, o sea, ni siquiera no lo tenían. López de Vega también hablaba de la cólera del español sentado. Yo le añadiría la cólera del español hambriento. No lo tenían. O sea, era hasta que una de las cosas que aprendí es no se actúa. Nunca, antes de servir las copas. No, antes de servir nada. Nada de servir nada. Siempre después. Cuanto más borrachos estén, mejor. Eso lo aprendes en ese momento. Claro. O sea, ya te digo, la boca llena, enrodeada de una costra blanca, de sequedad. Pero pasarlo mal. Una sensación de humillación, de nada de lo que hace sirve. Y aprendí. Joder, esto es un oficio muy serio. Hay que tener recursos para todo. Desde entonces, cada vez que he conseguido hacer reír a una señora mayor, cada vez he dicho, lo he conseguido. O sea, he llegado. Y he tenido momentos maravillosos en este sentido. Tengo un espectador en Alicante de noventa y tantos años que solo sale de casa para irme a ver a actuar cuando llego. Te lo juro. Y le invitas, oye. No, no. Y me lo dice ella, ¿no? O sea, y sus hijas. Es que cuando vienes, te tengo que ver a este chico. Pero ves, una de las cosas, por ejemplo, que aprendí es a utilizar el lenguaje. Y a decir, siempre pongo como ejemplo, cada vez que sueltaba una grosería, y esto además me pasó con la reina de España, la actual reina de España. Estaba haciendo evolución, precisamente, y solté una grosería enorme. Y entonces me dirigí a ella y le dije, perdón, su majestad, pero me veo obligado a rebajar mi nivel comunicativo al arroyo de adyección en el que se desempeña el vulgo. Por hacerme comprender, todo sea en aras de la divulgación científica. Porque además era un congreso de divulgación científica. Y dije, nada más lejos de mi forma de expresión, que como se puede apreciar, es exquisita fruto de una esmerada formación en una escuela, por supuesto, privada. Pero, y si esta juventud requiere de otros niveles, de tal, y hablas así, y a partir de ahí puedes hacer lo que te dé la gana. Quiero decir que, oye, controlo los dos lenguajes, los utilizo y juego y pido permiso. Como tú dices, pido permiso, pido disculpas, pido lo que haga falta. Vuelvo a decírtelo, más lenguajes, más riqueza comunicativa, más capacidades de expresión. Si puedes hacer ruidos, haz ruidos. Si recurres a textos, es muy bonito cuando te, ¿sabes? Joder, llegar a Argentina y ponerte a actuar en Argentina y de repente, acuérdame, mi padre, siempre su sueño fue ir a Argentina. Su sueño no logrado, ¿no? Y yo, pues, claro, en casa he crecido con Borges, Oliverio Girondo, o sea, por ponerte ejemplo, Italo Calvíese, perdóname, Biel Casares, escritores argentinos. Y yo, el tango formaba parte de la banda sonora de mi infancia, porque era un pesado mi padre con los tangos. Y recuerdo que mi padre me recitaba Martín Fierro, que es como el Cid de Argentina. Sí, es como el Don Quijote, ¿no? De alguna forma. Y se me quedaron los versos, tío. Y de repente te encuentras con que estás en Argentina y te vienen a la cabeza. Y además, sin preparativos, surge de tal, y uno que dice, y empiezas a recitarlos. Y claro, dice la gente, hostia, ¿qué es esto? Y es uno de esos momentos guays, porque además se nota que no es un preparado, no es una cosa de microondas que lo meto. Te surge, y surge un día. Otra vez me pasó que estaba actuando en la chocita aquí de Gran Vía, y estaba hablando sobre religiones. Y de repente le pregunto a un tío, ¿dónde eres tal? Del Líbano. Y llevaba un crucifijo. Digo, ah, pues eres cristiano maronita. Y dice, sí, sí. Y ya, pues, da, pero no sé qué. Cuando termine me dice, ¿cómo? Digo, no, no, claro, pues el cristianismo aquí, los coptos, ¿sabes cuántos en Egipto? Los maronitas en el Líbano, empiezas a hablar de las... Y se sorprende. Y dices, y este tipo de cosas, joder, te dan una riqueza porque te permiten hacer el giro, hacer la broma, jugar. Cuando sabes algo de alguien, o de su país, o de su cultura, o de lo que sea, pues es seducir. Igual. Sí. Un humorista puede ser un violador o un seductor. Ahí tienes el título. Tú paras de pensar. ¿En algún momento? Haces por parar la máquina. Cuando voy al baño, tío. Sí, no te llevas ni el móvil ni nada para entretenerte cuando estás en el... Esa es tu meditación. No, mira, cuando leo, no pienso. Y además cuesta, porque es verdad que voy muy a hacerla, pero cuando leo, no pienso y leo mucho. Cuando veo cine, es más, yo sé, sí, me está gustando la película porque estoy pillado por la película o por la serie, pero necesito estímulos. O sea, necesito estímulos. Lectura, cine, series, sexo. Aunque tengo que reconocer que a veces en el sexo estoy haciendo el amor y estoy pensando en otras cosas. Soy muy femenino en este sentido. Esa es una capacidad que tienen las mujeres. Bueno, pero también, si lo haces tú también, ¿no? Los hombres, a lo mejor no hay una... Algunos hombres. ...una diferencia. Sí, sí lo hay. Sí. Es decir, el hombre está diseñado, y no quiero que esto suene a ranciedad, pero el hombre está diseñado para lo justo. Para lo justo y ya. El hombre, evolutivamente, es la parte agresiva de una hembra, porque nos volvimos territoriales. Entonces, hacía falta una hembra fuerte que defendiese de frente a otros grupos. Esto es una especulación mía, pero tiene su basamento. Y el hombre es una mujer con tara, es una mujer lecti. Es como que no hemos acabado de desarrollarnos. Solo en un sitio. Hemos concentrado en que el clítoris se volviese muy grande, o lo más grande posible, y se alíase el pene. Y meter mucha testosterona nos ha bloqueado muchas cosas. En serio, ¿eh? No estoy haciéndome el guay. No, no, guay. Desarrollame esto, por favor, porque me lo hace muy superinteresante. Bromas aparte, y aunque no suene al clásico monólogo de guerra de los sexos, es decir, evolutivamente hay condicionamientos que no se pueden negar. Ellas ejercían una función recolectora y son capaces de reconocer unos colores que nosotros no podemos ver. Distinciones entre colores, porque tenían que buscar el punto óptimo de madurez. Pero había mujeres cazadoras también, ¿no? Me imagino. Según qué culturas, cuando es necesario, sí. Y de ahí, evidentemente, surgen las diferencias. Que es que, claro, una cosa es la genética, otra cosa es el entorno, cómo acaba adaptándote. Pero viendo el ejemplo de chimpancés y bonobos, que son los primates, que más se nos parecen, la organización de los chimpancés, que es absolutamente masculina, es agresiva y violenta. Eligerante, sí, sí. Estamos hablando de testosterona, de serotonina, de hormonas, de chutes de hormonas de violencia, por una cuestión de territorialidad. O sea, cuando hay que pelear por los recursos, entra la parte chunga. Y no podemos negar, mira, esto yo lo decía en Evolución y lo sostengo. O sea, cuando tú lo ves en una película de James Bond, que somos una cultura masculina y violenta. Cuando James Bond va y mata a alguien, pues no lo muestran, le rompe el cuello a una persona que está allí con una metralleta vigilando y James Bond tiene que pasar por una puerta y esa persona está con una metralleta y le rompe el cuello. Y dices, es que... Y es una persona que estaba ahí que a lo mejor ni siquiera era su vocación estar ahí. Bueno, en Austin Powers sale un poco esta parte, ¿no? Sí, sí. Cuando puedas... Estoy aquí hasta que salga algo de lo mío. O sea, es decir, si yo soy ingeniero técnico, pero no hay trabajo ahora y para estar de mirurista en una mierda de tal, pues aquí el doctor Scorpio me pagaba 3.000 euros, se pagan bien y te dan ropa de trabajo. Pero lo único malo es que es de vinilo y tengo que darme sudas, tengo que dar metalco. En fin, pero caído en estos detalles y lo mata, ¿no? Y nos lo muestran como le rompe el cuello a alguien. Pero luego cuando se va a follar a la chica, hacen un fundido en negro. Esto era James Bond clásico, ¿no? Sí, sí, clarísimo. O sea, me muestras el espectáculo de la destrucción, pero no el de la construcción. Me muestras el espectáculo de la violencia, pero no el del placer. Eso es la masculinidad mal entendida. Que tú tengas pelis que son solamente hasta mayores de 13 años, ¿no? Y hay tripas, cabezas reventando, explosiones y muerte. Pero si sale un pezón, un pezón mayores de 18 años. Sí, porque además encima hemos cargado... Pero es una carga, y ojo, que es un problema de la carga sexual. O sea, es decir, que el problema de verdad de esta sociedad, una de las cosas que tiene que liberarse es del morbo de la sexualidad. Y no queremos porque el morbo nos pone cachondos. Pero el morbo es un lastre. Porque de repente es esta cosa de... Están follando, ¿sí? Y es que se están follando. ¿Ya? ¿Pero? O sea, cuando están comiendo, no dices... ¿Has visto? Se ve que están ahí comiendo en el coche. Se ve porque mira cómo se mueve el coche. Se ve que están disfrutando. ¿No está el problema? Bueno, a ver, pero fuera de las pelis, si tú tienes... Te he pedido las... Ah, sí, están... No llegas. No nos mantienen el ritmo. No pasa. Si fuese ciclismo, estaríamos ya en pájara y desfallecidos. No solamente es con las pelis. Si tú tienes... Cuando vives en un piso compartido, ¿no? Con más gente, ¿no? No sé, soy rico, tío. Bueno, no ahora, pero joder. Que sí, joder, que te estoy trolleando. No en tu trona de oro. De ahora, con paredes insonorizadas, en una cúpula... Bueno, lo tengo... Son los airpods. Son aislamiento de ruido. No tengo paredes insonorizadas. Y no soy rico. Bueno, más rico que otra gente, más pobre que otra gente. Digamos así. Pero cuando vivías con Peña y hay alguien que está follando, pese a que tú no conozcas a ninguna de las dos personas, hay un punto de irranquilidad en ti que no estás follando. Porque que alguien esté follando te recuerda que tú no estás follando. Bueno, ya has llegado al medio de la cuestión. Esto se llama el sentido de la guerra. No, vale. El sentido de la vida... Yo te voy a decir cuál es porque además así podríamos ir. El sentido de la vida es mantenerse. Bueno, nosotros somos la copia de seguridad seguramente de algún otro universo. Bueno, mejor dicho, nosotros somos la papelera de borrado, la papelera de reciclaje de algún otro universo. No vamos a abrir puertas, pero sabes que es probable que... O más probable, que improbable que vivamos en un multiverso que que vivamos en un universo único. Bueno, una simulación. Una simulación. Nosotros, en mi opinión, este universo en el que la antimateria que llamamos antimateria se desintegra ligeramente antes que la materia, en el que somos muy poquito, o no vemos una materia que nos empuja a materia oscura, yo creo que somos la papelera de otro universo. Y el objetivo es mantenernos aquí pese a que algo nos quiere borrar. ¿Sabes esta cosa de que tienes una cosa en la papelera y tal? Somos como ese moho que surge en las rocas. Bueno, eso es la Tierra, ¿no? Sí, la Tierra es un pedazo de roca en medio de la inmensidad con un poco de moho. O sea, y toda la intención del cosmos es borrarnos. Total. Creo que se llama sóritas la paradoja que te lleva a decir en qué momento un grano de arena diferencia el montón de... ¿Cuándo es un montón de arena y cuándo es un grupo de granos de arena? ¿En qué momento empezamos a estar vivos y no y tal y cual? ¿Somos un todo? No lo sé. Pero el sexo, el sexo es una parte de una capacidad de autorreproducirse con una programación para mantenerse. Y la inteligencia de la programación es que haya ansiedad por permanecer. Y esa ansiedad se manifiesta en el sexo. Se manifiesta en la idea esa de yo no estoy follando. Claro. Es que te genera una soledad que no tenías hasta ese momento. Pero como no solo somos natura, somos cultura, la cultura nos lleva al hecho de decir, pues te haces una paja. Y ya está. Y se soluciona. Y ya está clarísimo. Y ya está. Es decir, si todo... Pero si viviésemos una cultura como los chinos que hacen Tai Chi, si por las mañanas bajásemos al parque y nos hiciésemos una paja, es más, nos pajeásemos mutuamente. Como los bonobos. Oye, esta persona tiene un problema. Yo lo hablaba en evolución. Si esto se soluciona diciendo negociación entre patronal y sindicatos. Bueno, pues vale la patronal que le hace una pajita a los sindicatos, el de los sindicatos se la come. Que al fin y al cabo, de otra manera, lo que viene haciéndose. Pero joder, que se curre en el cargo, ¿no? En serio, señorías, me pienso sacar aquí a un cunilingus. Oiga, si de verdad, en serio, yo entiendo que esto, claro, nos jodería el trabajo de los humoristas. Porque ten en cuenta que gran parte de nuestras bromas están basadas en el morbo. Si quitas el sexo no hay chiste ni cuplé. Si, claro, pero realmente yo estaría dispuesto a sacrificar mi carrera humorística porque la humanidad fuese mejor. Y la humanidad será mejor cuando vea que el sexo es como comer. Y ojo, y cagar es como comer, a la inversa. Pero cuando desvinculemos al hecho de defecar, que además, fíjate qué bonito, porque hay muchas veces en el que el sexo y la escatología van muy juntos, van de la mano, ¿no? Cuando le quitemos esa patina de prohibido al sexo y a la escatología, habremos evolucionado de verdad y daremos el paso hacia una cultura respetable. Bueno, en la antigua Roma y en la antigua Grecia, los cagaderos eran sin paredes. Era un lugar donde tú ibas, te sentabas un rato, hay otra persona ahí, oye, ¿qué tal? Tal, ¿no? Y de repente estás hablando y continúas y era absolutamente... Pero es que nosotros hemos hecho una sociedad antropocéntrica. Y es muy triste el recordatorio de que el rey de la creación, el trono en el que se sienta de vez en cuando, es un sitio en el que vas a depositar heces. Por eso lo cubrimos de azulejos brillantes y cromamos los grifos. Porque intentamos embellecer una cosa que en sí nos parece muy fea. Yo prefería un mundo de bar de carretera de taza turca. La taza turca, el bar sucio, el váter sucio es el memento morí. O sea, el servicio de gasolinera de carretera es ese recordatorio de que solo eres mortal. Que tampoco eres para tanto animal. En fin. Quiero hablar de la época de la fura de Svaus. ¿Eso coincidía con la época de que estabas en la comuna y tal? Pensé que me ibas a preguntar. ¿Eso coincidió cuando empezaste a quedarte calvo? No, me parece más... Te voy a decir, es más interesante, desde el punto de vista de la entrevista, esto último. A ver, esto... No, yo estaba haciendo... Yo me presenté a un casting para acoger gente y yo me rapé encantado porque me estaba empezando a quedar calvo. ¿A qué edad? 22, 21, 22 creo que fue. 21. ¿Pero te lo negaste mucho tiempo o lo abrazaste en plan de ir hasta calvo? Pues calvo para adelante. Tuve una cosa maravillosa, fue una transición... Tuve como la transición del 78. Todos contentos. No, porque me rapé para entrar en la furia. Y dije, hostia, voy a ir al casting, pues me voy a rapar. Porque así me van a ver más furero. Entonces me rapé y ya estuve... Y ya no me volví a dejar crecer el pelo hasta... No me acuerdo, fueron seis o siete años. Y cuando dije, voy a ver, empecé a crecer y vi que ya no salí arriba y dije, volví a raparme rápidamente. Entonces hice una transición agradable. Porque era como que la gente decía, ah, ¿cómo estás ahí en la furia? ¿Cómo estás haciendo esto? Y de hecho, encima, voy a reconocerlo, fui tan mala persona... Yo tenía una compañía de teatro y hacía espectáculos. Y la gente que venía... Y nos rapábamos. O sea, rapaban. Como que generé una tendencia de forma manipuladora y sucia para que todos se raparan. Que era como, bueno, es que están haciendo esto y van todos rapados porque es una decisión estética. Y no, es que me estaba quedando... Bueno, a ver... Sí, tan malo eras porque te estás vendiendo en tu pasado como... Ya, pero yo he venido aquí a abrirme. Sí, pero por eso te digo, tan malo te consideras viendo para atrás como tan maquiavélico y tan cabrón consideras que eras porque te estaba haciendo muy mal. Pero tú no piensas que ha sido malo en muchas ocasiones. Joder, sí, pero no sé, lo estás recalcando como si fuera realmente la maldad personificada. A ver, la maldad personificada... No, la maldad personificada es, yo qué sé, son esta gente que prohíben, quieren prohibir cosas. Yo soy una maldad normal y corriente. O sea, una maldad de albacete. Tampoco te piense que... De andar por casa. Claro, una maldad de entorno. Pero vamos, una maldad como la que tiene un padre. Se hace un padre de repente, puede querer mucho a su hijo y es que su hijo de repente le esté mejorando y el padre se enfadiza y dice ¡A la habitación! Y hay un punto de maldad ahí o un punto de maldad en la madre cuando mira a su hijo y ve que no es exactamente el que quería y le dice ¡Que me tienes harta! Y no es que la tengas harta. En el fondo lo que hay es una cierta frustración personal. Todos tenemos este tipo de pequeñas manipulaciones. Pero vamos, si realmente, tal y como nos está demostrando la humanidad que es, ser supervillano o ser malvado, y cada día lo tengo más claro, no es más que fruto de hartazgo de la humanidad. O sea, estos supervillanos que dicen, es que quiero destruir la humanidad y todo esto, en el fondo cada vez nos caen mejor. Claro. Nos caen mejor porque vemos como son los seres humanos y decimos, es que yo voy ya cada vez más con un... Mira, no había visto Utopía. Vale, la serie. La serie. Me hablas. Tremenda. La has visto Utopía, ¿no? Sí, pero me pasó algo muy raro con esa serie. A ver, a ver si es lo mismo que... Que llega un momento que dices, ah, estoy con las malos. Exactamente. Es en plan de, ¿por qué estáis intentando salvar esta puta mierda? Y es un momento muy claro, que es cuando tiene el pavo este atado, que no sé qué, y empieza a decir toda la movida, tú esperas que ahí digan, ah, vale, desatadlo, por favor, que se marche, ¿no? No quiero hacer spoiler. Pero tú estás pensando, ah, no, y todavía, o sea, os acaba de explicar la movida y todavía queréis por movidas morales rarísimas, judio-cristianas chungas, salvar esto. Y a partir de ahí, yo desconecté un montón de esta gente, en plan de, no, 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 vamos con los malos. Sí, exactamente. Vamos con los malos. Y creo que yo quiero creer que es pretendido, o sea, es decir, quiero creer que es una... Hostia, no sé, ¿eh? Es curioso porque, para quienes no hayan visto la serie, además encima es anticipatoria, porque estamos hablando de una pandemia. Claro, es que, además, no podemos decir nada que no te joda, o sea, si decimos algo, te jode los primeros seis capítulos. No, pero esto es incitante, tiene que ver con una pandemia, con un virus, con vacunas, o sea, desde luego, muchos de los... Miguel Bosé vio utopía, la vio mal, la vio mal, la vio rápido y mal. La vio esto que te estás durmiendo y te pierdo algunas cosas. O sea, se quedó con algunas cosas y... Pero vamos, te puedo garantizar que la vio... Pero aún más sobrecogedor que ese momento, que es un momento de raciocinio científico, innegable, es el momento en el que uno de los elegidos para el apocalipsis habla con una madre. Hostia, no se me acuerdo de esto. En la estación de autobuses. Ah, vale, sí, sí, sí. Y ella le dice, no, es que viajamos en autobús porque viajar en avión nos parece que... Porque respetamos más el medio ambiente si viajamos en autobús y dice, claro que sí. ¿Y por qué ha tenido a su hijo? Y empieza a darle las cíferas... Y la huella de carbono que como se multiplica porque supone tener descendencia hoy en día, ¿no? Que es cierto. Y es cierto, es decir, hay una cosa que tenemos que frenar, dicho desde los que ya estamos aquí, y es por eso por lo que hay una brecha generacional, que es... Hay un argumento que hay que parar. Entiendo que es egoísta, pero es una balsa, la balsa de la medusa. Estamos a bordo y no puede seguir subiendo. No, no, ya está eso hundiendo, no sé, claro. Es que esto se hunde. Es que estamos unos miles de millones de personas, los recursos son limitados. No, es que nos estamos cargando el planeta. Bien, la única forma de acabar con esta devastación es acabar con todos los esquemas tradicionales culturales que nos han traído hasta aquí. Si lo que nos ha traído hasta aquí nos ha traído hasta aquí, será cuestión de dejar de actuar y de pensar con los esquemas que nos han traído hasta aquí. O sea, habrá que imaginarnos... Darwin decía que sin imaginación la ciencia está fuera de foco. Es decir, oiga, que es que aquí tenemos que buscar nuevas soluciones. Nuevas soluciones a todo. A una sociedad en la que necesitamos cada vez más cultura y menos natura. Uf, pero ¿sabes qué pasa con esto? Que con esta necesidad, que es totalmente real, siempre hay buitres dando vueltas, ¿no? Y aparecen toda la gente que te venden la felicidad, los nuevos... Porque dentro de todas las terapias y movidas y lo que tú quieras para mejorar, seguro que siempre hay gente que está formadísima para darte una herramienta real, pero luego hay un montón de gente que es en plan, aquí veo una oportunidad, voy a crear una marca y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas tú desde tu punto, que sé que eres un cienciófilo aférrimo y un curioso tremendo, las pseudociencias y más allá de ello, las conversaciones con gente de tu entorno a la que te intentan vender estas movidas? Bueno, como esto no es nuevo, como antes podía surgir un astrónomo en la India, irse a Inglaterra y descubrir que las estrellas colapsan y que el astrónomo más importante de la Royal Society le dijese, esto es una mierda y no sé qué, y el tipo, pues luego se iba a Estados Unidos. Ahora ya no hay nuevos mundos en los que irse a vender esto. Claro que hay mucho magufo, que se le llama así en el mundo de la ciencia, mucho magufo, pero claro, todo esto se basa en el desconocimiento. Y es un problema que vamos a tener. La única forma de ser libres, y creo que ya lo he dicho varias veces y no quiero ponerme pesado, es tener cultura. Solo hay una forma. Y lamentablemente, además, tener cultura, porque es un problema, porque la cultura siempre viene manipulada. Desde Rockefeller, que fue Rockefeller, dijo, pues mira, contrato a este señor mexicano, a Diego Ortiz, para que me pinte esto. Desde el arzobispo de Salzburgo con Mozart a Rockefeller, el poder se da cuenta que manipulando la cultura vía cine, vía series, vía internet, vía lo que sea, pues manipula a la gente. Hay muchas veces que hablamos de cultura como si la cultura fuese el Museo del Prado, y la cultura también es el trap. Es una forma de reducir y de manejar y de controlar. Porque el ser humano tiene la vocación de ser cultural. Ser cultural es ser social, es empatizar con los otros y demás. Entonces, yo creo que la solución consiste en crear una, para empezar, acabar con los esquemas de naciones, de provincias, crear una red de comunidades. Pero claro, solo puede partir de, fíjate lo que te voy a decir, de una moral. Y hay que imponer una moral a sangre y fuego, que es, esto no se hace porque es malo. Y todos llegamos al acuerdo de que esto es malo y no se hace. Y al que lo haga, le miramos muy mal. Durante tres meses de mirar mal a esta persona. Los seres humanos se comportan como se comportan, por moral o por ética. Cuanto más inteligente una persona, pues menos mal hace. O más mal hace. Hace más mal porque piensa. Pero eso es inteligencia. Yo no le llamaría inteligencia. Le llamaría un listo. Yo no soy un listo. Qué diferente. Te lo voy a hacer así. Vale. La inteligencia, porque al final, el listo tiene negocio a medio plazo. A corto y a medio plazo. Pero a largo plazo, y no rollos de karma, lo acaba pagando. Esto es así. Se queda sin aprecio. Se queda sin amigos. Vamos a ser claros. Tú puedes ser Trump y llegar al presidente de Estados Unidos. Pero tu mujer no te quiere. Tu mujer no te quiere. Se nota que no te quiere. A mí me dolería que mi mujer no me quisiera, macho. Que mi mujer no me quisiera. O sea, la cuestión está en qué escala de valores das. Yo quiero que mi mujer me quiera. Yo quiero que la gente me quiera. No que me respeten, ni que me teman, ni que me quieran. Ni que me envidien. Yo quiero que me quieran. Si ponemos eso como valor fundamental, que no se discute, que no hay que razonar, que está ahí. Oiga, que lo bonito es que la gente, te quiera. Por encima de tu sexualidad, de si quieres ser hombre, o escoges ser mujer, o escoges ser lo que te salga de tus partes cerebrales. Si tú escoges y decides hacer una cosa, decir llevar un tipo de vida y los demás te quieren, deberíamos respetar eso. Y ojo, que cuando hacemos bromitas, los humoristas desmontamos muchas veces eso. ¿Cómo se logra esto? De verdad, hay que acabar con los esquemas. O sea, es decir, no vamos a tener una solución de la noche a la mañana. Esto no es la Atlántida hundiéndose. Esto es ir desmontando piececitas. Y creo que estamos en el camino. Hay mucha gente que teme esta época porque nos va a llevar, desde luego, a un cambio absolutamente imprescindible. Las cosas no suceden porque sí. Desmontar los cánones de una moral caduca que todavía pervive, desmontar los cánones de unas leyes rancias, son imprescindibles. ¿Cómo se hace? Pues mira, yo pongo, te lo he dicho antes, pongo mi granito de arena personal. Y lo difícil va a ser entendernos, porque la gente que sigue claims y que sigue eslogan fáciles se entiende muy rápido. Pero la gente que sigue, creo que era Bukowski, o si no, Churchill, que lo dice todo. Los tontos están llenos de certezas. Y los inteligentes están llenos de dudas. Júntate con gente que tenga dudas, que son los que valen la pena. Y convive con gente así. Y respeta. Y quiere. Y que te quieran. Hostia, si es que es la revolución hippie. No sé si intentarla otra vez. Y esto puede sonar ñoño, y hazte lo que tú quieras, pero que te crees que hay más. Porque habrá un momento en el que te hartarás de todo. Te hartarás de tanto éxito, de tener oro, de ser el súper mega guay. Sí. Vuelvo a lo mismo. Dentro de 15 años, todos calvos. Pero cuando estás haciendo este paralelismo con el tema de Mozart, y con el tema de... Yo justamente hace muy poco he estado teniendo una conversación en que hablábamos de esto, de la que yo le decía a un colega que yo pienso que las marcas o el marketing es de nueva religión, ¿no? Sí. Y que lo puedes ver, o sea, si lo desgranas, lo ves en muchas partes. Yo todo el día voy a rezar a mi tienda de Apple. Es ahí, por favor. Pero... Puedes poner una velita. ¿Sabes que está construida como una iglesia? ¿Cómo? Una tienda de Apple es una iglesia. Joder, ese purismo que tiene. Ese cuidado en las formas, en las maneras. Espera tu turno, que te atienda el sacerdote. El genio, el genio. Son genios. Claro, les llaman genio. Conle al monje, espera que te atienda, pasa por aquí, mantén una actitud, sé sumiso, espera tu turno, quédate en la cola, ser el primero en entrar en el gozo del reino de los cielos. Está diseñadísimo, tío. Porque en parte de eso, para mí es, si te fijas, los mecenas de los artistas durante muchísimo tiempo ha sido la iglesia católica porque era quien tenía la pasta para que tú vengas y me pintes un pantocrato. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Y el acceso a... Y ahora son las marcas las que salvan a ilustradores, guionistas, directores, y son los que les dan pasta de verdad para ayudarles a difundir una idiosincrasia y un concepto de moral aplicado a esa marca que a ti, tú ya no estás comprando ese producto, estás comprando toda esa movida. Claro, y tampoco hay que ver el mal en esto. O sea, sí y no. Hay que ver el mal y hay que ver el bien. El arzobispo de Salzburgo tampoco te piensas que era un bendito con Mozart, pero sin un arzobispo de Salzburgo Mozart no hubiese podido tirar ni sin el príncipe Brandenburgo Bach ni sin la mayor parte de los mesos. Velázquez empezó en la nada y acabó siendo un tipo muy... Shakespeare, ya que hablamos de una cosa más cercana. Shakespeare era hijo de un señor que tuvo su cosa en el pueblo pero que llegó a ser alcalde de Stratford y Ponyboy pero que realmente era un carnicero y Shakespeare se pegó toda su vida intentando comprar la nobleza. Pero el tipo se hizo rico con el teatro y se hacía rico y le patrocinaban nobles y tal. Hay una diferencia los nobles antes. Nosotros hemos pasado por ejemplo por el periodo de las instituciones porque antes de esto que dices tú las marcas eran las instituciones. Ministerio de Cultura produce, patrocina, ahora ya cada vez hay menos pasta y ya se pueden meter menos en esto. Pero lo que ha pasado estos años ha sido en ese sentido indigno porque al final tú te adocenas, te acabas adocenando a las necesidades del Ministerio de Cultura en ese momento o ahora de la Amazon Produce o de tal. Tú quieres hacer una serie y te vas a intentar venderla a Amazon, a Netflix, pero la ventaja es que ahora tú haces una serie y te vas a venderla a una plataforma que la vas a someter al escrutinio de gente. Y si el escrutinio de la gente y es aquí la democracia es bueno, también te va a empezar a comer un poco a ti Amazon. El problema está en que antes veníamos de un sistema en el que te corta el grifo el ministerio, te cierra el no sé qué, no vas a trabajar. O sea, yo veo por ahí la parte buena. Es inevitable, hasta que funcione el mecenazgo mega super hiper guay en el que todos pagamos por tal, que está muy bien, pero que no lo podemos pagar todo, ni podemos sostener todo. El pueblo no puede sostener tanta creatividad porque somos tantos artistas. No está mal. Es decir, que es que gane dinero Amazon o quien sea a costa de tu trabajo si te lanza. Me parece mucho más democrático que que te lance una plataforma cuyos intereses son económicos que que te lance alguien cuyos intereses son políticos. O que te lance un arzobispo cuyos intereses son quedar bien con el pueblo. Entonces, a mí cuanto más la institución más le preocupa la imagen y menos el beneficio, más chunga me parece. Porque estamos más en el terreno de que quiero quedar bien del bienquedismo, de no puedes decir esto, no sé cuántos, que una plataforma que dices, dilo que te salga la polla mientras vendas. Mientras haya pasta. Claro. Entonces, siempre va a ser menos en este sentido, mira lo que te estoy diciendo, que es terrible esto, pero en este sentido no hay nada, es que no confundamos democracia con democratización. la democracia es elige directamente el pueblo y la democratización es todo para el pueblo pero sin el pueblo. No, no, es que esto es para el pueblo pero ya yo como subsecretario segundo del ministerio decido lo que es bueno y lo que es malo con mi dedito señalando quién se lleva una subvención y quién no. Hostia, el dirigismo tiene sus cosas buenas cuando de verdad sirve para potenciar los nuevos proyectos, cuando sirve para lanzar cosas que la sociedad si no fagocitaría, cuando sirve para ayudar a minorías, sirve para que se proyecte pero cuando ya viene a controlar todo lo que se hace y se dice entramos en un terreno que me da igual si lo hace una monja de izquierda que de derechas o un cura de izquierda que de derechas y mira lo que te estoy diciendo con la autoridad moral que me dan las tres cervezas que me he bebido y no quiero utilizar de forma peyorativa estos términos ni cura ni monje pero es una forma de decirte oye, censores los hay en todas partes y cuando los censores responden a criterios económicos pues bueno están respaldando el problema de los accionistas en general de verdad deberíamos democracia al máximo deberíamos tender al contacto directo de la obra con el espectador que es el que decide pero eso es una utopía es una utopía porque mira yo tengo la enorme ventaja de que al final tú te dedicas a hacer un monólogo te subes a un escenario y el que paga manda y si les gusta vendrán y si no no vendrán y tú eliges pero que una sola persona ya sea en un despacho de una empresa o en un despacho de una institución decida un trabajo es peliagudo no vamos a poder evitarlo siempre ha sido así va a seguir siendo así pero deberíamos articular los mecanismos que nos permitan totalmente que no porque al final estamos dándole el poder omnímodo a quien decide al del botoncito ¿tú te lo has pensado un par de veces antes de pillar una esponsorización o antes de hacer yo no he tenido esponsorizaciones ¿pero has hecho alguna cosa para algún producto o algo así? por supuesto muchísimas publicidad y muchas hay algo a lo que hoy has dicho en plan hostias que aquí no puedo muchas también muchas muchas por ejemplo no anuncio juegos y me lo han me lo han pedido no anuncio juegos juegos como videojuegos y así no juego de juego de apuestas y de ah vale de gana y gana y gana me lo han propuesto y no lo anuncio porque no porque me parece una cosa peliaguda pero seguro que es mucha pasta hay pasta sí pero bueno y dices pues no a mucha pasta porque no creo en lo que estás vendiendo es que no quiero sonar al guay de la pradera pero evidentemente de la misma forma que no anunciaría heroína y no estoy en contra del uso recreativo de la heroína para quien conscientemente y desde una madurez absoluta decida tomar heroína pero o sea anunciarla o sea publicitar significa hacerlo llegar al máximo posible de público y así y aceptarlo aceptarlo a nivel social porque yo estoy a favor de lo digo así de claro estoy a favor de la legalización de la droga empezando por la marihuana todas las drogas por supuesto en cualquier caso la droga está presente en nuestra sociedad pero absolutamente entonces primero para convencer a los de un lado que a los de otro la cantidad de dinero que no se recauda con un sistema impositivo sobre las drogas es que ahora en periodos de carestía debería ser imprescindible segundo la clasificación de la peligrosidad de las drogas igual que seguimos los criterios de la Organización Mundial de la Salud para el COVID deberíamos seguirlo para las drogas entonces poner la marihuana por debajo del alcohol que estamos aquí bebiendo libremente simplemente porque es mucho más tañino joder realmente según los criterios de la mayor parte de las instituciones relacionadas con la salud es la droga más peligrosa sí la que más daño causa si estadísticamente lo miramos pero en fin creo que no es un asunto baladín y que se debe hacer a la ligera pero creo que hay que asumirlo ya antes te hablaba de cambiar los esquemas que nos traen hasta aquí entre otros este si la vida es un valle de lágrimas pues a lo mejor decido quitarmela y quiero quitarmela de esta forma quiero consumir heroína hasta que muera he ahorrado 100.000 euros para no lo sé ni siquiera te has faldado 100.000 euros de heroína pero no hay mayor posesión de uno mismo que quitarte la vida bueno claro está claro pero tampoco de forma consciente absoluta vamos a ahorrarnos los problemas y de forma también hiper paliativa del hecho ya está estoy desahuciado ¿por qué mantenerme con vida infinitamente en sufrimiento? vamos a ver los seres humanos la libertad ¿qué es? ¿qué coño es la libertad? la libertad es que tú llegues a una vida lo que hay en la aldea te dé las capacidades cognitivas y culturales para desenvolverte pues como sacarte el carne de conducir te sacas el carne de conducir y entras en un circuito carreteras calles y demás en el que se supone que tienes que saber moverte y todos sabemos que hay conductores mejores y peores pero de salida quien conduce tiene la capacidad de moverse por ese entorno pues la ciudadanía es oiga dejemos de ser libre para decidir sin salirme de unas normas establecidas que responden a criterios lógicos no corro porque oiga tenemos una capacidad que nos permite correr más pues cambiemos la norma es incontaminante correr más pues cambiemos la norma o sea las normas responden a criterios objetivos no morales no de personas pacatas no de quien dice o sea las normas deben responder a criterios científicos objetivos comprobados y ya está entonces si uno consume drogas de acuerdo que es peligroso para la salud pero peligroso para la salud es ir por ahí sin mascarilla también de acuerdo y no penamos tan grandemente ir por ahí sin mascarilla como comerciar con droga o vender mascarillas falsas que creo simplemente que lo que creo es que seamos coherentes porque además con todas las barbaridades que estoy diciendo en esta entrevista se pueden sacando extractos se puede hacer lo que uno quiera de verdad a mi me gustaría que quedase claro que yo creo que hay que ser coherente y coherente significa coger los datos y ser coherentes los unos y los otros los otros y los unos y asumir en una sociedad que vive a golpe de entusiasmo o de odio o de que vive una sociedad volitiva en la que mandan los sentimientos pues que los sentimientos son los que son pero que la realidad es la que es yo me puedo sentir super feliz en un mundo de droga pero la droga es mala esto que estamos tomando aunque sea poco pero te pasa factura joder claro y ya pero tu madurez consiste en tenerlo claro y decir yo no puedo beber todos los días pues igual el problema es cuando provoca una adicción y cuando una sustancia provoca una adicción y un científico te dice oye no bebas que provoca una adicción ostras beber provoca una adicción pues sabes cuál es el primer problema del alcohólico ¿no? ¿cuál? decir soy alcohólico reconocerse a sí mismo como alcohólico pues me gustaría ver a la gran parte de los españoles y españolas diciendo pues soy alcohólico o tomo pastillas porque sin pastillas no aguanto y ya está y a partir de ahí una vez que lo has reconocido pues controla tu problema pero podríamos decir hoy en día soy adicto al azúcar y estoy así porque me hincho a pasteles soy adicto al trabajo hola amigos me llamo Goyo Jiménez soy adicto al trabajo hola amigos me llamo Goyo Jiménez soy adicto a Tinder no es el caso pero al trabajo sí un poco tú al trabajo sí al trabajo sí que lo otro también es un trabajo cuidado Tinder en fin entonces es verdad que vivimos en una sociedad muy peligrosa en la que si es que hay una cantidad de gente que quiere ganar pasta a costa de y la mejor forma de vender es generar adiciones a los juegos a las series a la droga al sexo a la emoción cabrón en qué punto cuando tú descubres que puedes hacer esto no estás ya un poco condenado a hacerlo por el hecho de que sabes que puedes hacerlo si yo sé que puedo cambiar la conducta y pensamiento de toda una nación para que voten a una persona como el descubrirlo no me hace ya inevitable que lo haga o que lo haga alguien si yo descubro la dinamita aunque me den un voto premio Nobel descubrió la dinamita porque realmente la inventó y murió y creó los premios pero bueno descubrió su hermano y se sintió tan mal que decidió recompensar a la gente con dinero pero luego o descubres yo que sé o eres Einstein y te dará el premio Nobel y se hace la bomba nuclear por tus conocimientos por hacer algo que destruya la humanidad en el momento en que existe es que yo creo que es esto es como no sé si has visto una serie que se llama Debs con V Debs y creo que te molará mucho porque va mucho del tema de ordenadores cuánticos el concepto de y se crea el concepto de si tú consigues crear algo que te da todo el conocimiento del universo de forma audiovisual desde la historia desde que empezó hasta el futuro incluso y tú puedes llegar a ver como eso no es directamente una obligación a que te está ayudando y entonces acabas acabas con todo porque entonces deja de existir la realidad como la entendemos pero como lo frenas una vez que lo conoces ¿no? como y es eso y hay algunos de los protagonistas que reaccionan como en plan pues me mato el hombre de la rosa la iglesia medieval se quedó con toda la cultura entonces tenía toda la cultura todas las bibliotecas y era eso tengo todo el conocimiento y tener todo el conocimiento ver el continuo espacio-tiempo hasta ahora me hace sentirme tan poderoso que me hace saber pero eso eso le pasó a Marx le pasó a la iglesia esa sensación de decir yo debo decir a otros lo que tienen que hacer ya no es debo explicar cómo funciona sino debo decir a otros qué tienen que hacer yo debo regir yo tengo border collies son perros pastores y muy inteligentes muy inteligentes pero eso es su castigo porque no descansan están todo el rato pendientes de lo que hacen los demás tú o sea cálmate te están leyendo todo el rato tranquilízate viene o sea no descansan esa es la maldición del semidios es que yo como soy muy listo pues tengo que estar San Manuel bueno y mártir ¿qué hago? les digo a la gente lo que hay que hacer lo que no les digo que no hay Dios les digo que no sé qué estamos en un momento social de evolución en el que hemos llegado al descreimiento de todo lo que nos habían dado como válido porque vemos ese continuo espacio-tiempo creemos tener todo el conocimiento y desde la base de todo ese conocimiento decimos esto lo otro lo demás allá San Manuel bueno y mártir ¿qué hago? ¿qué es mejor para la gente? tener todo el conocimiento y amargarles dejarles en eso que les va funcionando cuando tú te hablas con una persona mayor y te empiezas a decir no porque Dios me va a tal dices ¿qué hago? ¿debato y le digo que esto es mentira y que tal y que cual? ¿o le dejo porque le hace feliz? ¿tú le vas a decir a los niños que los reyes magos no existen? ¿o le dices disfruta? es que estamos todo el rato hablando de lo mismo ¿qué haces con la? oye le dices a la gente joven porque lo que te va a pasar es esto o le dejas que les suceda pues yo qué sé tío si tuviese la solución evidentemente estaría estaría yo en esa serie estaría en el subido en una montaña en una atalaya no hay una solución la solución es sufrir es pasar por esto y la única hay una camiseta maravillosa que de André Buenafuente que me ha regalado cuando haces el programa y digo tío es que no eres consciente reír es la única salida y surge además de una que es una cosa que siempre me ha gustado mucho es decir en el pasillo de la angustia la salida de emergencia es la risa es que no hay soluciones es que la mucha inteligencia significa descubrir la nada el nihilismo pero nosotros Schopenhauer Nietzsche es que la mucha inteligencia el mucho el darle muchas vueltas a las cosas significa descubrir el nihilismo bien una vez que ha llegado el nihilismo echa un pato ya está ya tenemos la pared ya sabemos dónde está el tope y aprende a creer a la gente tío claro yo trabajo con gente joven y y las veo y ahí intento evitar tú lo que tienes que hacer intento evitar déjales que es un poco como ser padre ser un buen padre es dejarles que se metan su hostia dejarles que tener paciencia quererles ayudarles a levantarse tendríamos que hacer más esto en general con todos los seres humanos hostia que es que la otra persona que tienes ahí tú has dicho antes es que yo estoy escuchando a unos vecinos echar un polvo y pienso me entra una angustia en lugar de fíjate tómatelo como el humorista y piensa voy a comentarlo joder que bien va este hoy y ella parece que lo está gozando la risa te lleva a eso la risa te lleva a decir baja baja tu propia angustia no pasa nada por no follar no pasa nada si te lo tomas a broma no pasa nada cada vez que en una película americana de esas que me gustan a mí al que hace las bromas dices es que es imprescindible si el que hace las bromas en el comando de acuerdo chicos vamos a morir todos pero lo hagamos con una sonrisa no interviene no baja un poco la angustia la gente no vive tío no vive es que no hay solución es que no hay salida es que no de verdad que no nos va a llevar a nada ni vamos a encontrar una vida mejor ni podemos encontrar una vida más equitativa porque ya no sabe uno qué adjetivo usar si justa si equitativa porque encima cambiamos el lenguaje podemos llevar una vida más equitativa podemos llevar una vida más vale pero tampoco sabemos ni siquiera si es bueno yo he llevado una vida muy dura y no pues me ha llevado a donde estoy no sé si ha sido bueno o malo si me diesen a escoger ahora diría como estoy si me hubiesen dado a escoger en su momento hubiese dicho no quiero estar mejor claro entonces cuando tú me hablas del continuo espacio-tiempo hablamos de las cosas desde una perspectiva temporal que es ahora estamos aquí hablando miremos hacia atrás mira tu continuo espacio-tiempo mira si las cosas es que me han puesto los cuernos me han puesto los cuernos además unas cuantas veces pero sin esos cuernos no tendría esta felicidad ¿qué hago? me enfado en su momento me enfadé pero si no los hubiese descubierto si no los hubiese pasado no estaría así por ponerte un ejemplo y no se trata de un rollo bramánico de intentar buscar un consuelo no es que al final uno tiene que escoger esto es el puto Matrix rojo azul y tal escoges y es verdad que cada vez que veo un ser humano cada vez que veo a alguien o sea tío ¿sabes lo que más me deprime? y estamos en el centro de Madrid me deprime esa gente tirada en cartones joder pero ya ni siquiera es por la pobreza me deprime porque están fuera del tablero y deberíamos hacer algo por devolverlos al tablero porque puedan volver a tener otra vez la conciencia porque sí que hay muchos casos de gente que no puede conducir en el circuito de la vida y nuestra preocupación como seres humanos tendrían que ser esos y claro que la pobreza es mala aquí y en Kuala Lumpur y tendríamos que acabarte una puta vez con las fronteras y las culturas y las mierdas separaciones y hostias para pensar en la gente que no puede estar que no puede circular en el circuito en el que alegremente circulamos todos los que nos quejamos en Twitter pero hay muchas instituciones que se nutren de precisamente que eso siga existiendo de que esas diferencias y que eso sigue existiendo y no van a permitir que tan fácilmente se desintegren esos conceptos está claro claro pero nuestro objetivo o sea nosotros tú se te ve un tío con criterio y talento por eso me has invitado claramente pero mi objetivo en esta vida sería que la gente como tú joven y brillante cambiase eso lo que no hemos podido o hemos intentado hacer los que ya vamos siendo mayores y que lo cambiaseis pero lo cambiaseis desde la óptica y decir deje usted de marearme con mierdas que lo importante es esto lo importante es que si jugamos todos al juego de la vida no tenga las mismas oportunidades en la casilla de salida y que haya ascensores y salidas y que juguemos el juego de la vida con las mismas reglas todos no unos con no sé cuántos estos con jugar al monopoli y uno tiene todos los billetes y tú cero y te tienen que convencer que el monopoli no es que en el monopoli parten todos igual si me quiere usted defender el capitalismo me lo defiende bien y vamos a jugar todos al juego del monopoli así pero si no habrá que jugarlo de otra manera pero es que vuelvo a repetir ni siquiera por ser más bueno que San Francisco se trata de una cuestión ¿qué coño estamos aquí? venga ¿cuál es el sentido de la vida tío? ¿cuál es el sentido? sí bueno yo voy a pedir una cerveza más ah ya están pedidas va muy rápido mira hay una cosa que yo me lo voy a me lo voy a robarle a Woody Allen aquí ¿no? que es que no lo hay es un sinsentido pero tú tienes que llenarlo de cosas que no te hagan pensar en eso eso es lo que decía eso es hedonismo vale ahora piensa como una hormiga vale una hormiga no dice yo qué sé una hormiga va a hacer su cumple su función hago esto y voy sí el universo se rige por leyes expansivas y comprensivas se es centrífugo y centrípeto hay patrones que se repiten una y otra vez nos alejamos nos recogemos entropía isotropía enjambre e individuo el enjambre es lo que nos hace pensar en menos individualmente pensar en un todo el individuo es porque yo no sé qué qué guapo estoy tengo que hacer ejercicio me tengo que cuidar el enjambre la vanidad casi no nace del individuo el enjambre es bueno porque dices voy a ayudar a otros pero el enjambre también es malo porque dices este enjambre es diferente de los otros enjambres cuidado claro cuidado con los enjambres chungos pero si pensamos en la humanidad en la vida no en la humanidad en la vida animales plantas incluidos como un enjambre si el sentido de la vida debería ser si estamos en una pelea de reciclaje el sentido de la vida debería ser entender el sentido de la vida entenderlo ese debería ser el sentido de la vida y en esa pelea está la ciencia y el conocimiento y en entender la ciencia no te explica ni el por qué ni el para qué te explica el cómo pero hay que volver a recuperar esta cosa filosófica del por qué y del para qué tenemos que encontrar un sentido a esto porque hemos llegado a un punto ya en que si no le encontramos un sentido o nos ponemos todos a buscar esto nos vamos a volver locos y otra vez a matarlos el sentido de esta escape room de esta escape room que se llama vida es salir de la escape room salir a lo mejor resulta que imagínate que te mueres y hay una puerta y te dicen de verdad bueno no has hecho mal a ver si venga va puntos equipo venga vuelves a entrar tú no me has gustado vuelves a entrar porque no lo has descifrado bien molaría eso es muy rica morti bueno realmente esto sería un purgatorio o sería una especie de infierno de la divina comedia en el que pasamos por aquí hostia esto es muy doloroso eso lo decía Azaña Azaña decía que la tierra era el infierno de otro planeta por supuesto como en los Highlanders en una película muy vieja de mi adolescencia sí sí que se supone que están condenados gente de un planeta se les condena la tierra bueno en el fondo si te paras a pensar la vida tiene todos los elementos como para que se considere un castigo te voy a dar cosas guays y a traquito te doy una cosa súper chula y traquito toma la vida la enfermedad toma la salud fuera es como con una mano te doy con otra te quito por cada cosa que recibes dos que te quitan pero el sentido de la vida desde luego tendría que ser entender que no hay que hay un continuo que incluso el puto COVID forma parte de ese continuo y que lo que tenemos que hacer es joder que cada vez que matemos un pollo habría que darle gracias al pollo por alimentarnos no lo sé no quiero ponerme indigenista pero es que es que hemos perdido muchas referencias es que somos un todo es que somos un todo es que y estamos a en términos geológicos estamos a cuatro pasos de desaparecer no sé a lo mejor deberíamos preocuparnos de verdad eso aunque solo fuese que permaneciese la vida después de nosotros si vamos con los malos de utopía es porque entendemos esa entendemos esa esa dimensión de decir que nos cargamos esto porque pensamos más allá de nosotros pensamos en el enjambre pensamos y el enjambre es la vida no es nosotros solos entonces vuelvo a repetir todos los esquemas que nos han traído de aquí han sido pelear con otras formas de vida cuando yo era niño me enseñaban que el león había que protegerse y no sé qué en una novela Tarzán mataba al león y ahora no ahora hay una vida en la que hay que entender al león y es lógico no entendíamos al león no entendíamos al indígena que venías a cortarnos la cabellera no entendíamos a la mujer la mujer no entendía al hombre no entendíamos al trans no entendemos nada y ahora tenemos todos los elementos para entenderlo todo y empatizarlo todo joder y no es tan complicado es empatizar y entender que todo es un todo y que las angustias sexuales o no sé cuánto son cosas individuales son pajas que tú estás haciendo y estamos hablando todo el rato de lo mismo si tú quieres ser humorista entiende los demás si quieres ser humano entiende los demás preocúpate por el placer de los demás por la vida de los demás es que no hay otra solución tú me has dicho Woody Allen dice esto pues mira mi solución para la vida es no sé cuál es el sentido de la vida pero voy a trabajar en grupo y voy a pensar que lo que hago yo sirve para que otro una vez escribí un relato que es de las pocas cosas de las que estoy orgulloso para mí mismo no has publicado lo escribí para mí y está basado en una experiencia de muy tonta fue un cruce en el que yo iba con mi coche y entonces el relato habla de cómo las prisas para levantarte y llegar tarde al trabajo cómo coges el coche sales corriendo con el coche y cuando llegas a un cruce se te viene encima un camión y aceleras en lugar de frenar aceleras porque dices es mejor acelerar porque si freno me lleva el camión por delante y entonces el relato se trata de Detroit el sitio en el que se está diseñando ese coche y el ingeniero que está diseñando el sistema de aceleración de ese coche está trabajando y alguien viene y dice oye hemos quedado todos los de la planta cuarta adrinos de fiesta no quiero repasar esto porque quiero darle más reprise al motor tío la vida no sé qué disfrutar ya pero es que puede ser que alguien necesite en algún momento más reprise para salir de una situación de apuro este ingeniero que yo le puse Joe se queda trabajando mientras los demás se van de fiesta entonces vuelve otra vez a mí acelerando y diciendo gracias Joe ¿pero te ha pasado algo similar o qué? sí y de repente nos hemos acostumbrado a esto me encanta la gente que aplaude los aviones es maravilloso claro que sí estamos levantando un trasto gigante estoy pisando un acelerador y una máquina que responde y me salva la puta vida es o no es para aplaudir al ser humano que ha hecho el sacrificio de dejarse los ojos para que tú aceleres con tranquilidad o frenes pero lo vemos como lo más normal sí, sí, sí encendemos un aire acondicionado y decimos qué fresquito que hay un tío dejándose las pestañas hay un montón de polución y de mierda cada vez que encendes hay un montón de polución sí, esto se llama distanciar luego las consecuencias de tus actos yo estoy fresquito sí, voy a pedir voy a pedir estas cosas de estos aguacates que las traen de Costa Rica que estoy ayudando a la gente de Costa Rica a ser más rica y más corteña claro pero ahora que estás diciendo todo esto esto es enorme cuánto duran estas entrevistas una vida tú bebe y habla y ya está acabará acabará en algún momento en algún momento acabará llevamos cuatro birras en el sentido de la vida sí, no hay que preocuparse de esto igual que la vida acabará en algún momento no te preocupes es cierto lo dijo mi madre debe ser verdad lo que lo que me viene a la mente con esto es que evidentemente tú cuando te pones a escribir y te pones a traducir tu mundo interno tus preocupaciones y lo que tú puedas convertir en comedia de todo eso y crear un personaje este personaje le rebajas tu nivel intelectual y lo conviertes porque yo no lo veo o sea yo veo que lo haces un poco más más ¿cómo decirlo? más terrenal más tranquilo ¿te refieres a que lo que yo te estoy contando aquí no cuadra a lo mejor con lo que tú ves en los monólogos no digo que no cuadre digo que me cuadra a nivel persona porque evidentemente en lo que vas haciendo aunque dentro del humor puedas llegar a cosas que sean soeces incluso no sé qué pero siempre tienes un matiz de este tío sabe de lo que está hablando porque metes una frasecita o metes una referencia o metes tal pero evidentemente tú no puedes meter todo esto de todo y tu personaje sería agotador sería que mataría a la gente de aburrimiento pero más allá de eso pero también tú tienes que es que eso es un engreimiento a mí cuando un artista me quiere contar cómo es como persona y lo guay que es me parece vuelvo a repetir es que mi obligación como artista es que la gente se ría y a partir de ahí yo puedo adornarlo o sazonarlo o meterle salsas pero la gente el pagar por ver cómo eres tú pues bueno hay gente que puede decir yo soy mi propia exhibición yo soy un creador que creo ficción ficción y si mañana decido hacer una historia en la que alguien mata a alguien eso no implica que yo sea un asesino me explico si es ficción lo que hago y yo puedo ser una pero no estamos hablando de monólogos pero cuando hago sketches o hago series o hago un guión de lo que sea o de radio es ficción y es mi imaginación elevada al cubo trabajando para hacer cosas pero que se pueden reflejar cosas más o menos mías personales bueno es cierto que el estándar tiene un punto de personalismo que cada artista escoge qué cantidad de ingrediente mete en esto yo creo que hay una responsabilidad muy seria en cuanto a que cuando tú vuelques tu personalidad ya estamos empezando a pajearnos en la cara de la gente pero siempre vuelcas un poco de tu personalidad porque si no no tendría sentido la justa es decir cuando tú vas a una cita no dices yo me rasco el culo es que a mí yo soy muy auténtico y me rasco el culo pero si todo el stand up está en first dates la gente que va a first date y dice a mí me gusta rascarme el culo y olerme luego los dedos yo me rasco el culo y hago así y es una cosa que tengo y la que no me acepte no me va a tener dices pues por eso estás en first dates a lo mejor por eso estás en first dates oiga es que a mí como humorista me gusta esto pues muy bien sigue ahí que no pasa nada que hagas lo que quieras que nadie te obliga a hacer otra cosa cuando tú vas a hay veces que vas a ir a first dates porque sabes seducir por tu cuenta y sabes relacionarte con una persona y no eres un exhibicionista cuidado con el exhibicionismo que hay muchos artistas exhibicionistas que creen que tiene que contarle su puta vida a los demás y sinceramente mi puta vida no tiene por qué importarla a los demás a mí no me gusta exhibir mi vida porque mi vida en principio me puede interesar a mí y sé que hay mucha gente que devora vidas y como y les encantan devoradores de vidas shipeo stalkeo estos términos nuevos es que me gusta cómo es ver la vida me parece muy bien gusanos devoradores de vidas y de sabes a quién veo yo con fulano y con zotana y es un circuito y todo esto pero no tienen que ver con con lo que me dedico yo mi negocio es garantizarte que pagas un dinero a cambio de siete me he reído he tenido una reacción química he hecho no sé qué ha pasado muscular no sé qué me ha pasado no te sabría decir porque si es dopamina en realidad estás pagando por chute de dopamina pagas por chute de dopamina soy un dealer de una distancia de una sustancia determinada y se acabó y después puedo meter cosas sí pero como me decía un amigo que me gustó mucho esa definición y dije me la quedo dice tú es que das liebre por gato que no está de más que luego sueltas una cosa o dos o tres pero es un sazonado eso es un otro tipo de salseo es cubrir es hacer un toque de cocinero a una sustancia que lo primero es alimentarse yo vine a este restaurante a comer y a comer sabroso y luego ya se pone usted creativo y ya cuando tienes una entidad y eres un chef pues entonces propones pero coger y de salida decir vamos a hacer esto y esto y esto y esto eso es imponer imponer proponer disponer suponer que si es que nuestro idioma tiene todas las expresiones capaces para hacer esto que este tipo de intelectualidad que estoy me puedo manifestar aquí no se ve en el espectáculo pues para asustar las entrevistas además cada cosa tiene su canal aquí estamos hablando de la persona no lo critico lo observo evidentemente y yo te lo aclaro esto es fantástico que de verdad que yo no critico a nadie que me parece que o sea me encanta ir a ver artistas con una personalidad hostia que voy a ver su personalidad y ya está y si me gusta su personalidad pues pago por verla si no pues no hay veces que ves solo personalidad otras veces que ves una mezcla de personalidad y talento y otras veces en las que ves solo talento no lo sé ¿qué coño es el talento? pues el talento es una ecuación X más trabajo ¿y ese X qué es? pues no sé cada uno sabrá pero si quieres que aumente la ecuación sube trabajo esa es mi opinión voy a ir a mear voy a ir yo también vale hay dos baños y volvemos vale te quería hacer una pregunta en base a lo que estábamos hablando que es sobre todo porque me gusta a veces preguntar sobre oficio ¿vale? y la forma en la que tú tienes de configurar el texto y de trabajar en ello y si eres como más ecléctico o muy medido a la hora de lo que tú has escrito ser lo que dices y a la hora de trabajarlo y de crearlo ¿cómo es tu sistema ¿no? de trabajo digamos yo mira los monólogos no se acaban nunca que lo habrán dicho más de una vez se me han dicho dos horas y pico te tiras pero nunca los hago igual ¿vale? los monólogos no se acaban se abandonan como lo típico ¿no? la obra no se termina se deja por finalizada ¿no? la abandono ahí que la busque otro que la coja otro forma parte de un poco tiene esa o sea cada función tiene que ser un evento en especial tiene que ser una misa una liturgia y eso a mí no me vale repetir lo mismo ni hacerlo de la misma manera ni con las mismas intenciones ni con las mismas ganas ni es el mismo día ni han pasado las mismas cosas ni en la misma localidad y tiene que ver con todo lo que te he contado que si el bululú pero además pero teniendo ciento y pico a veces doscientas y pico funciones por año ninguna es igual ninguna es más si yo tengo que hacer una función para el Banco Santander en una mañana de un jueves de noviembre tiene que ser la función para esa gente que ha ido allí y que me han contratado para eso y tengo que adaptarlo a su a su tesitura ¿y cómo lo haces eso? pues entendiendo que es que eso es el sentido de mi trabajo el sentido de mi trabajo es disfrutarlo si tú lo ves como una obligación si tú lo ves como un acto de es que tengo que hacerlo que coñazo pero si lo ves como joder que guay que tengo la oportunidad de hacer esto hoy de jugar este juego hoy si estas este es hoy juego a la OCA mañana el parchís en el fondo es lo mismo se juega con dados con fichas pero hoy es la OCA y mañana es el parchís pasados el otra partida y ya está a mí que se me queje alguien que tiene que ir y limpiar un pozo séptico lo entiendo hombre joder sí que se me queje un minero que aspira a Grisú lo entiendo pero que se me queje un humorista es para darle una hostia así a mano abierta cumpliendo el sueño de tu vida si el sueño de tu vida es simplemente ir a los estrenos y disfrutar y salir en las redes y que hablen de ti entonces no eres esto pero si tú no aprecias cada día de tu vida y cada función como y es más macho si hay algo que está trayendo esto de la COVID o el COVID que ya le he perdido el género le COVID le COVID si hay algo que está trayendo o sea yo he vuelto a actuar después de cuatro meses parado cuando acabó el confinamiento y digo se me saltaban las lágrimas me he puesto súper moña me he puesto llorón en muchas funciones yo tenía el público de Valencia en la Olimpia de pie y me pegó un chute de emoción porque dices joder es que es una época muy chunga y están haciendo el esfuerzo y el riesgo de venir a verme y con la que está cayendo como para no valorar lo que tienes entonces yo escribo me propongo a mí mismo unas cosas y a partir de ahí genero otras el One of the United America 2 por ponerte un ejemplo no es nada comparado a lo que tenía hace un año pero nada porque yo genero mucho mucho improviso mucho sobre la marcha surgen ideas tengo la facilidad de construir texto sobre la marcha no se trata de una idea sino de construirlo construir bien y eso es una ventaja y es un inconveniente porque hay veces que me duermo muchas veces solo en laureles porque fíjate lo que te voy a decir sé que soy muy bueno haciendo eso pero es que lo eres y me perdono a mí mismo muchas veces determinados fallecimientos porque se trata de construir texto no de decir una cosa sino de construirla orientarla darle la curva dramatúrgica adecuada a lo que haces y eso hace que también caigas en la cosa y decir esto no va a ser igual y al mismo tiempo es maravilloso porque hay gente que te dice es que vine a verte el año pasado y no tiene nada que ver te he dicho Valencia soy muy fallero yo creo que las cosas el teatro se diferencia a otras artes en que es efímero y todos hemos ido a funciones que hemos dicho joder funciones de otros hostia que brillante esa noche estuviste y todos hemos tenido funciones que dices de verdad me cago en la leche me he quedado aquí si esto es llegar a algún sitio me he quedado aquí hay funciones que dices que puta maravilla para enmarcarlas y es verdad que lo bueno es cuando te sigue sucediendo y sigues teniendo este tipo de funciones no tengo una ortodoxia creo es que además no se puede crear en mesa es que hay cosas que jamás por mucha experiencia que tengas por mucho talento que tengas jamás van a salir en mesa a mí mira te voy a contar uno así para que que surgió de la de hacer estaba explicando a la gente lo que era feedback y el background digo bueno en el manólogo trabajamos con el feedback de la gente y digo entonces nosotros partimos del hecho y esta era mi idea yo quería experimentar con esto partimos del hecho de que lo que a mí me ha pasado a ti te ha pasado un humorista dice a vosotros no os pasa el humorista es un hipócrita mentiroso que sabe que te pasa el poeta en general pero lo contaba se lo explicaba a la gente así digo sabe que te pasa y finge a vosotros no os pasa que haces esto y esto y ya lo sabe porque lo ha probado y con su hermano su cuñado con su primo su vecino los tiene amargados pero lo jugué al revés decidí jugar y decir os habéis fijado que todos los Hyundai Coupe tienen un bollón silencio y entonces les explicaba bueno mira el humorista trabaja sobre esta base entonces normalmente el humorista lo comprueba pues yo no lo he comprobado me he venido arriba digo soy Goyo Jiménez soy el midas de la comedia todo lo que toco es divertido y no acabo de caerme con todo el equipo evidentemente no os habéis fijado en que los Hyundai Coupe siempre tienen un bollón y no pasa nada porque ahora iba a hacer un chiste pero no pasa nada no lo puedo hacer porque no existe este feedback no existe este engagement por el cual tú te has fijado y se produce un acto comunitario un acto de comunión social no pasa nada reconozco mi fallo dicho esto estaría muy bien también que vosotros como espectadores tuvieseis la madurez intelectual de reconocer que a lo mejor no os habéis fijado porque vais por la vida sin prestar atención porque claro en general porque lo mismo no te fijas en este Hyundai Coupe y no te fijas en un señal de tráfico y tienes un accidente es que has tenido un accidente hostia si vas por ahí como un descelebrado es que he cogido el sida claro es que si no te fijas si no te fijas según qué detalles pues no te pasa esto no es que mi vida es un drama a ver te he fijado ahora bien lo que más me toca los huevos es que cuando esto es verdad esto es una verdad inefable Hyundai Coupe y cuando salgas y cuando salgas a la calle y veas un Hyundai Coupe dirás hostia y verás el Bollón y dirás es verdad lo que decía este y te reirás pero sabes que esa risa no pone un plato de sopa en la mesa de mis hijos porque es una risa que yo ya no cobro es una risa que tú haces que te llevas sin justicia porque no te la has ganado aquí como espectador te la estás llevando gratis después pero también lo bonito es que esa risa me va a mantener vivo en ti porque cada vez que veas un Hyundai Coupe con un Bollón me recordarás y Hyundai Coupe va a haber siempre porque siempre hay gente sin dinero pero con pretensiones y habrá naves espaciales Hyundai Coupe que se abollarán y seguirás recordando y tú te habrás esfumado en el polvo en el viento tu ceniza se habrá esfumado y yo seguiré presente en el eco de la memoria de la gente cada vez que vean un Bollón porque dirán como decía Goyos Jiménez y cuánto esfuerzo me ha costado a mí eso porque Coca-Cola se gasta una fortuna en posicionar su marca pero yo que he hecho irme por ahí por las noches con un bate de béisbol abollando Goyos Jiménez cuando el humorista es capaz de generar su propio feedback hay una cosa contigo que se te asume como cómico de comedia blanca pero yo no te veo como cómico de comedia blanca ¿qué es la comedia blanca? aunque es para blancos no, bueno te lo tengo que no, pero yo creo que dentro de tu comedia hay bastante como decir provocación de lo establecido pero venid a verme que es comedia blanca pero hay provocación del establishment bastante de cuestionamiento pese a que no pese a que está disfrazado de otra cosa y yo creo no sé si dime si me equivoco pero creo que el tema de los americanos te ha servido mucho para generar esa distancia de criticar cosas en general porque te lo pongo muy lejos pero está pasando aquí también y son los referentes más cercanos a nivel cultural que tenemos respeto así por orden y por alusiones respecto a la comedia blanca pues como cada uno usa los criterios como los de la gana yo vuelvo a repetir lo mismo que te he dicho imponer o proponer como se supone que no dijo pero dijo un amuno vencer o convencer o impones una cosa o la sugieres y seduces y te llevas y tienes a la gente pero te la llevas para tu terreno dicho esto lo de los americanos es una arcadia feliz que yo me he inventado como Jonathan Swift primer humorista moderno se inventa Lilliput con los viajes de Gulliver o como Cirano de Bergerac se inventa la luna para plasmar Cirano de Bergerac el personaje auténtico de la obra de teatro para plasmar las diferencias con su sociedad que esto no es esto es más viejo o Metropolis o lo que tú quieras yo me invento una arcadia feliz que todos conocemos y a la que todos nos gustaría vivir que es Estados Unidos de las películas y las series para mirarnos en ese espejo y salir agrantados a partir de ahí ya puedo meter las cosas que me dé la gana de la misma forma que claro y también es una cuestión de lo que transmite de lo que grabas y lo que editas al margen de los americanos pues hemos hecho mal cuando un artista tiene que recordar pero hemos hecho y digo hemos hecho porque lo hemos hecho con equipo de gente evolución más difícil todavía by the way en fin hemos hecho otra serie de espectáculos en verdad os digo por ejemplo era un espectáculo que giraba en torno a las creencias de fe de los seres humanos en evolución hablaba de ciencia y de lo que te decía que queda de nosotros del animal by the way hablaba del cambio vital que supone pasar de ser el que era cuando empecé al que soy ahora es más difícil todavía hablo de esta sociedad en la que todo lo que es es como una especie de circo en el que no paran de crecerle las pistas y todo se vuelve mucho más difícil porque ya como hablas como te comunicas como amas en fin que intentas abordar otra serie de sistemas claro si tú estás juzgando a través de los monólogos o de las cosas que están grabadas porque además es que claro al final sumas y dices 16 horas de espectáculo 18 horas de espectáculos en total material como le llaman algunos es que tengo material no parecen camellos si juzgas en torno a lo grabado evidentemente pues es lo que la gente ha visto después he hecho otra serie de cosas lo que pasa es que hay que ser coherente en esto hay muchas veces que te ofrecen oye haces un especial para esta cadena o haces un especial para esta plataforma no yo grabé y te lo digo de corazón grabé porque me venía muy bien para promocionar mi trabajo promocionar mi trabajo no me interesa grabar nada más y de lo mismo que te digo que no anuncio una cosa oye pero te pago no porque no va a ser mi trabajo no va a ser lo que quiero yo hacer no se va a ver las condiciones el teatro no es televisión y punto y ya está y si lo grabo lo grabaré yo como a mí me dé la gana cuando a mí me dé la gana y lo pondré yo pero no se lo dejaré ni a una plataforma ni a una cadena ni a unos cuantos para que ponga evidentemente ya el pasar por una cadena es que te filtren te quiten te pongan y no no o sea llegarás un momento cuando toque pero a mí me interesa el acto de verdad y creo en él es una te hablaba antes de la liturgia de ir al teatro me parece que el respeto al vivo es que hacerlo así y que exista una especie de necesito verlo necesito ir y es verdad que encima te juega a tu favor la gente dice tengo que verlo y quien te sigue dices que no tiene nada que ver esto con lo anterior o con esto otro y quien te sigue tiene todos los parámetros para juzgar y quien te sigue se vuelve y mira a ver si hay más nunca girándose entonces bueno una carrera no es voy a hacer esto y apetarlo es esto es un maratón esto no es y por eso con 50 años pues de momento sigo manteniéndome porque cuido mucho lo que hago y es otro consejo que le daría a la gente joven que respete mucho lo que hace porque si no lo respeta él no lo va a respetar nadie si es capaz de ir a oye no vienes hace 3 minutos aquí no sé cuántos no aunque te den X mil pasa un poquito de necesidad que le hemos pasado todos y respeta lo que estás haciendo no vendas tu mandanga tan fácilmente tío y de verdad que te puedes imaginar que he tenido ofertas de plataformas y de cosas para hacer pero dices que no es que voy a quemar innecesariamente y de mala manera una cosa que tiene su peso y tiene su entidad donde es y el vino se aprecia así no con gaseosa punto cuánto de cuánto de poesía tiene la de comedia para ti a mí una vez mi queridísimo y respetadísimo amigo Luis Piedraguita también que también lo hemos tenido aquí fue una maravilla poder hablar con él al que adoro este país no sabe lo que es tener de verdad gente como Luis Piedraguita o Berto Romero que son son poetas de esto me dijo la cosa más bonita que me han dicho nunca me dijo todos somos divertidos pero tú eres poéticamente divertido me dijo y dije Luis nunca voy a valorar suficientemente nunca te voy a pagar suficientes cañas en el término aristotélico de poética uno tiene que ser hermoso encima del escenario igual que tiene que ser hermoso en un trapecio tú puedes dar un quíntuple salto mortal y costarte un cojón pero el público tiene que ver esa sonrisa el más difícil todavía lo explicaba a mí tu sufrimiento me importa una puta mierda yo vengo a ver la risa lo de la risa y lo de la felicidad entonces no me cuentes tu puta vida Lenny Bruce al final de su carrera se puso muy pesado con su sufrimiento y tiene que ver con esto esta magia del espectáculo debe continuar pese a que a que estés pasando lo fatal a que se haya muerto tu padre o a que show más o a que tengas el sida como le pasó a Freddie Mercury el espectáculo debe continuar el no ver ese sufrimiento el te quiero decir que en mi creencia la poesía o la poética de la hermosura de un espectáculo es que tú tienes que salir del teatro porque vuelvo a repetir que esto es un género de sala del teatro del garito de donde sea tú tienes que salir con la sensación de haber pasado de haber echado el polvo de tu vida de haber pasado por una experiencia mágica eso es la catarsis los griegos que son los inventores de esta mierda hablaban de la catarsis y se ha divagado mucho y se ha explicado mucho sobre qué es la catarsis hostia yo he ido a shows yo he ido a ver a Femini cansado y he salido diciendo no se me va a olvidar en la puta vida hemos ido a conciertos todos hemos ido a funciones hemos visto pelis hemos salido del cine y hemos dicho hostia puta joder qué maravilla eso es lo que me gustaría generar a mí eso yo quiero gente que salga de la sala en la que actúo diciendo eso o sea pero es muy ambicioso esto si no no me habría quedado en mi pueblo y te quiero decir que ya pero la gente que se prepara que hace deporte me merece mucho respeto a los deportistas sobre todo esta gente que dice pues que voy a ir a las olimpiadas o a las olimpiadas o voy a sí bueno gente que dice es que quiero superar esto sin competir es que quiero hacer esto en menos tiempo es que es que compites contigo mismo es que yo he pasado por la fase de que guay esto está muy bien porque me ves gratis y tal y ligas y esto y eres guay bueno pues tiene su tiempo después hay un momento en el que yo tuve la suerte de que ya venía curtido del teatro entonces ya venía de cargar descargar ya venía de saber lo que era de saber lo que era que esto tiene un más allá he hecho mucho teatro infantil y he visto la ilusión en los ojos de los críos la ilusión de creerse lo que estás haciendo allí la ilusión con unos muñecos cuando yo tú ves la ilusión en los niños dices eso me gustaría verlo los adultos esa misma ilusión de me he creído los muñecos no les he visto los hilos se han pensado que es verdad a mí me parece muy bonito yo había en by the way hacía de adolescente de chica borracha sentar en el peldaño con otra chica llorando y me fascinaba porque tú me has visto el mostrenco que soy el mostrenco barbudo que soy y la gente leía a dos adolescentes y cuando tienes a alguien en un proceso de hipnosis colectiva en el que tú estás generando una historia una tesitura unas cremas atmosféricas y están en ellas poco más se puede pedir en este oficio y de verdad que la gente ahora no se puede con el COVID pero antes yo salía a despedirme de la gente una foto esa cosa que se puso tan de moda en su momento por culpa de Tricicle que tampoco era suyo pero bueno en fin realmente Andy Kaufman fue mucho de hacer esto te salía a despedir a la gente salía se iban a Dios y tal y te vienen y luego tío te viene alguien y te dicen no es que tengo ella te vienen con su familia es que venimos a verte cada vez que estrenas un espectáculo y que tengo ella y dices bueno te dice lo dice al Rismal que te lo puede decir con su ordenador claro y o alguien te dice no es que tengo cáncer y esto pasa joder es que me has hecho y hasta que no te pasa no se te quita todas las tonterías y ojo que luego seguimos haciendo bromas y voy a seguir haciéndolas y las seguiré haciendo porque me parecen imprescindibles pero entonces entiendes el peso de lo que estás haciendo Piscator que fue el creador del teatro social una anécdota que se cuenta no sé si es verídica o no pero estaba en la Primera Guerra Mundial y su sargento le decía a los soldados del pelotón a cavar trincheras y Piscator intentaba hundir la pala es que no sabes cavar pero que coño eras tú en la vida civil dijo actor y dijo entonces siéntate siéntate y no crees no hagas nada entonces Piscator dijo tengo que hacer algo que sirva a la sociedad que el teatro social que empezó a hacer Piscator viene a partir de ahí a raíz de ahí pues sin tener esa epifanía tan fuerte cuando te pasan estas cosas sí que tienes cierto camino de Damasco de decir hostia es que ya no es solo venir aquí para hacer el tonto y tal y pasarlo bien y es que es que estoy aumentando es que no lo mismo estar en un garito con 60 personas que estar en un teatro con mil y pico personas y gente que insisto que ha dicho hostia voy a sacar las entradas dentro de un mes me voy a Madrid me pillo un hotel y no sé qué y gente que dice que lo estamos pasando mal y te envían mensajes a ver si le puedes decir algo a mi novia porque es que ha tenido un aborto y lo está pasando fatal y situaciones así las lees tú sabes como me paga el confinamiento haciendo 5 vídeos al día de media porque es que lo estoy pasando fatal y a ver si puedes y los haces los haces porque cojones porque no te cuesta nada me cago en la puta con perdón y si le estás haciendo el día a alguien como dicen los anglosajones make my day si le estás arreglando el día o dos días o los que sean pues hostia de verdad entonces igual no te cuesta nada o sea no te cuesta nada o sea tienes que tener la responsabilidad ese es Spiderman un gran poder que conlleva una gran responsabilidad claro esto como bien saben Spiderman los costaleros de Jesús del gran poder y los humoristas tienes el poder de hacer feliz a la gente y ahora como lo vas a usar esto habría que decirle habría que tener una escuela Jedi para los humoristas y decir vale tienes el poder de hacer a la gente feliz aunque sea un rato y ahora como lo vas a usar bueno pero ahí mira y ahí además te quería preguntar esto y creo que va a ser nos vamos encaminando un poco hacia el final no muy abruptamente pero nos vamos encaminando hacia el final de esto que sería sí no no ya está yo no quiero más más bien gracias Francesco a mí no me preguntas pero tampoco Francesco creo que ya estamos qué bonito lo de Francesco es que ¿sabes de dónde viene Francesco? Francisco de Asís él viene de del barrio ¿de qué barrio eras? de ahí viene Francisco de Asís su padre trataba con francés se le llamaban Francesco y él lo has francesado de ahí viene lo de Francisco por francés así es Goyo Jiménez te educa la par que te entretiene lo que te iba a decir es es una frase de Alan Moore que quiero ver cómo de acuerdo estás con ella y no sé si la conoces ya incluso que es no hay que darle al público lo que quiere sino lo que necesita pues absolutamente de acuerdo esa es otra de las partes del gran poder que conlleva una gran responsabilidad ojo intentar darle al público felicidad no significa darle lo que el público quiera si tú eres padre y tienes un hijo mi hijo quiere comer todo el rato chuches pero las chuches no son buenas entonces tendré que darle alimento sano y eso significa cierto sacrificio como padre mi hijo me va a querer menos porque no le doy chuches quiere más al tío que viene y dice mira lo que te he traído unos bollicados claro la parte chunga es esta y ojo que también significa que tienes que ser muy objetivo y muy equilibrado para no decir es que yo creo que el niño tiene que tener esto porque es suficientemente no es vuelvo a lo mismo que te decía antes el dirigismo de pensar por los demás o sea yo parto de que el hecho que el público son maduros y saben decidir lo que quieren y ofrezco X entonces eso además está perfectamente delimitado esto es lo que doy y lo que doy yo tiene en cuenta pues si al final es el mismo criterio siendo reduccionista que puede tener una empresa que vende cosas guays o sea es que yo intento vender cosas guays yo soy comercial y no hay mejor forma de vender un producto que que el producto sea bueno entonces en lugar de invertir en el comercial y de darle mucha comisión y en la publicidad que eso se hace mucho en el capitalismo no te gastes tanto en publicidad no te gastes tanto hasta tener producto una vez trabajé con unos helados con Calice voy a decirlo aquí como y me decían no porque tal venían de Iniesta además de Calice para todos y todo esto y me decían y que podemos hacer a ti que se te ocurre digo hostia yo los helados los he probado que están buenos que os parece si en vez de pagarme te juro que esto es verídico que os parece si en vez de pagarme dinero por haceros publicidad regaláis helados en mis funciones porque así la gente se va a comer un helado que está de puta madre y va a decir por la misma pasta que me gasto en ver a este tío me han regalado un helado claro y lo tiene y está bueno de puta madre tú le dices a la gente mira como está mi helado que está muy bueno y todos felices y funcionó pues lo hicimos no sé hasta que no sé si en las gráficas pero a mí me pareció lo más la más adecuado que luego te decía la gente es que te digo pero que es que no te estoy metiendo en publicidad te han dado un puto lado tú has visto algún referente tú has cogido un producto y ya está y es una publicidad directa si tú confías en el producto el producto es bueno pruébalo y ya está antes me preguntabas los sponsorizaciones si el sponsor me aporta no solo o sea si a mí me joder intento ser coherente yo no tengo necesidad no quiero ser más rico en el cementerio ni quiero ser el odiado más rico o sea yo si hago una publicidad pues intento decir pues sea una cosa que me aporte a mí y que aporte a mis a mis seguidores en ese orden porque soy así de egoísta pero joder pues igual hazlo extensivo al trabajo quiero que mi trabajo me haga feliz pero para que mi trabajo me haga feliz tiene que hacer feliz a mis espectadores yo vivo en Madrid en España que con todo lo que está cayendo joder es un sitio estupendo lleno de buena gente te lo digo en serio mayoritariamente hay buena gente y con todo lo que está cayendo hay buena gente y vivo en un país de buena gente y bastante raro es que no nos hayamos matado para todos los motivos que tenemos vamos a ¿cómo miramos la botella? pues yo intento cada día coger y decir bueno venga vamos a otro día más claro que uno puede coger y decir otro día más de desesperación en este babujero de la mierda hace poquito fui al urologo perdona que pero fui al urologo y le dije joder con la de chistes que he hecho sobre esta situación que no había vivido hasta ahora y él me dijo esto también es cierto pues soy fan tuyo y tal si es que he visto es tu historia que contabas porque hay mucho humor sobre el tacto rectal es así pues digo vamos a ello vamos a ello vamos a comprobarlo de verdad porque yo antes puedo haber hecho elucubraciones y bromas y todo esto pero vamos a ello no perdamos más tiempo meteme un dedo por el culo y veamos en qué consiste eso y él me dijo bueno esto es que esto es envejecer y en ese momento dije yo ahora me lo puedo tomar de dos formas la cuesta bajo inesorable hacia la muerte me están metiendo un dedo por el culo como interruptor de la parte final del game del videojuego le están dando al final se está llegando con el dedo a darme el interruptor de game over o sea está encendiendo el neón del game over me explico o me lo puedo tomar como joder pues un dedo por el culo pues tampoco tiene su aquel a lo mejor la vida es así a lo mejor me tengo que acostumbrar a meterme cosas por ahí yo soy más siempre de esta óptica soy más de always look at the bright side of es eso no hay mejor final no hay mejor final nunca ha habido mejor ni va a haber mejor final que ver esa broma de ese número de revista musical de los multipyton de los multipyton ese número de revista musical que lo tiene todo tío el cuestionamiento de todas las fes de no sé cuantos con un número de revistas explosivo apoteósico apoteósito y final y que además el mensaje final es eso es ríete disfruta que más da si ya está si ya está si está todo hecho si te han metido un dedo por el culo si es que no es que no te puede pasar ya tú pensabas que esto iba a ser malo y no es tan malo en serio relájate y disfruta hostia ese sería el eslogan bueno para la vida relájate y disfruta relájate y disfruta si si no hay otro pues oyo Jiménez muchísimas gracias por este rato yo te brindaría pero no me ya está has acabado antes me has hecho hay un un Alex Márquez que ahora está que es el hermano que me has pasado al final en el último interior me has pasado te voy a brindar igual mira así como queda una gota que me la debo así por Francesco que ha hecho posible este trabajo con sus buenas artes tecnológicas y siempre nos despedimos a la gente en la cámara general no sé tú puedes decir algo y nos vamos y ya está lo que a ti te dé la gana pues voy a hacer lo que decían los clásicos ya que he citado un par de veces a lo pede vega voy a pedir perdón por los errores y faltas que nadie se sienta ofendido porque no era mi intención ofender a nadie salvo cuando no ha sido y quienes querrían ser ofendidos bien han podido notarlo tranquilamente pero vamos no no y me quedo con eso relájate y disfruta que hay que escúchame que todo esto te puede gustar más o menos pero no te olvides nunca que es gratis ha sido gratis esto es gratis este señor está haciendo esto por amor a la humanidad hasta luego gente adiós hasta luego gente la humanidad hasta luego gente la humanidad la humanidad que es un rayon